Las banderitas que dice Jonah Clark, que falta la suya, falta la suya, habrá que ponerla, pero bueno, es que hay que hacerla bien y tal, y bien grande, así que cuando esté, ahí la pondrán. Hoy es el cumpleaños de uno de los Hooyers, hoy empieza la Copa de la Kings League, ayer ya me pasé, lo veréis en el blog por la Queens League, pero bueno, hacemos este vídeo de inicio con todo, desde aquí y a tope. Estamos en el beat de la Kings y Queens League, aquí veis, en el partido de fondo, y tengo a una invitada muy especial, es la gran protagonista de estos días porque se estrena en la Queens League, aquí está. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Estamos a un ratito de debutar, a un ratito de debutar. La verdad es que estoy muy nerviosa, así que si tengo alguna acabada no la tengáis en cuenta, creo que todo esto es como un mundo nuevo, hay mucha gente, hay muchas normas, no es fútbol tradicional, me tengo que adaptar un poquito, creo. Es que además, hay una de normas nuevas, una de cosas, ahora la Copa y tal, yo aún no me he enterado bien, ¿tú te has enterado de algo? Yo me he enterado que quieren cambiar el césped, que Piqué quiere cambiar el césped, de eso me entero. ¿De qué color lo pondría? ¿Rosa? A mí me gustaría rosa. Rosa estaría guay, pero creo que están tirando por el azul. Están tirando por el azul, ya. Pero yo lo veo en azul ya demasiado normal. Exacto, yo lo veo muy normal. Por el rosa, ¿verdad? Eres de las mías, muy bien. Bueno, Yuna, la mejor de las suertes y que te lo pases súper bien en esta nueva aventura como presidenta de la Queen's League. Muchas gracias y nada, intentaré dar lo mejor de mí y en un ratito jugamos, así que... A tope con los Ajax. Desea la suerte. Los chasillos del Club Arena. Te puedes encontrar absolutamente de todo, es brutal. Acabamos de llegar. Con maleta y todo, me encanta. Estamos aquí, eh, de verdad. King's League Madrid, King's League Madrid hay que hacer, señor. King's League Madrid. Mira, es que acaban de ganar y acabáis de ganar. ¡Vamooos! Primera victoria, primera victoria. Primera de muchas. Primera de muchas. Vale, ahora que estamos sobre el césped aquí, ¿qué color le ponemos al césped? ¿Qué votos? Yo prefiero seguir con el verde. Yo le pondría rosa. Ahí también. ¿Tú no le pondrías rosa al césped? ¡Vamos, golazo! Yo, azul y rojo, ¿no? Azul y rojo, sería una obrana, ¿eh? Sí, también. Celebrar, esta noche celebrar. Sí, sí, esa noche de fiesta, ¿no? Sí, una fiesta. ¡Presi, págate algo, va! ¡Omá! ¡Omá! Aquí estamos en el palco VIP del Cumbra Arena. Está en directo el último, el Gijantas, minuto 7. A ver. Bueno, yo creo que no. Han llegado, sin exagerar, 25 propuestas ya. No solo de color, sino de diseño de las líneas, que es lo que más me interesa a mí. Yo ya te digo, te anticipo, Susiva. Por lo que yo voy, es Cris Oscuro Negra. Cris Oscuro Negra. Esa es mi apuesta. Otra cosa es la de las líneas, que yo soy partidario de eliminar todas las cosas. Y a lo más minimalista que se pueda. A la gente le encantó el platón. El platón es una pasada. Una pasada. Ah, y han llegado diseños de los platón. También. Enviad diseños para el platón. Enviad diseños de todo, de todo en general. Enviad la casa de Víctor Navarro. A ver quién se imagina cómo es la casa de Víctor Navarro. Con estas camisas coronadas. A ver quién se atreve. Te voy a decir algo. Estoy haciendo campaña para que el nuevo césped sea de color rosa. Casualmente es vuestro color, pero me apetecería que funcione. Bien, Navarro, soy bien. Pero no me hacen ni caso, también te tengo que decir. No pasa nada, yo pusío contigo. Que sea llamativo, que lo vea la gente y diga, esto es Queens y Kings. Claro. Lo único que a lo mejor os perjudica porque deberíais dejar de jugar de rosa. No, pero mira, las troncas van de verde y no se las confunde, ¿no? Ya, eso es verdad. Y aparte es muy difícil conseguir un color que no tenga ninguna equipación. O sea, tendría que ser, lo estuve el otro día pensando y el que pensé fue naranja. Naranja es mi color favorito. Sí. O sea, a quien me gustaría también. Y ahora vais a ver al primer entrenador que ha ganado en la vuelta de la Kingsley. Ha ganado en el primer partido. Ahí está Juan, que está con su cervecita. Pues sí. Oye, enhorabuena. Muchas gracias. Ha ganado. Por un pelo ha ido, es verdad, pero bueno, pues ha ganado. Es que era partido complicado porque al final de la Unión Cácerca estaban muy cerrados. Hemos apretado bastante. Y el nivel ha subido. Claro, al estar más igualado y tal, ¿crees que la Liga se inventará alguna cosa o algo para hacer que se rompa un poco para que haya más goles? Claro, ¿no? Por supuesto que sí. La siguiente es la tarjeta roja a tres jugadores por ahora. Sí, sí, estoy de acuerdo. Cualquier locura. Par variedades para que de repente un equipo marque tres goles, luego la otra pueda amar. Sí, sí. Es bueno que le diga la llave. Sí, a mí me mola mucho. Y esto significa que la Liga sigue tirando parrena. Llegando al Cupra Arena, aquí estamos con el presidente Ygref. ¿Qué tal? Es una camiseta que me gusta mucho. A ver, un poquito ahí. Primera jornada y última, ¿no? Que vengo. Dime, dime. Me han dicho que ha subido el nivel. O sea, que los jugadores me han dicho que lo notan que ha subido el nivel. ¿El nivel de Saiyans o de la Liga en general? No, de la Liga en general. De Saiyans supongo que también. De Saiyans no, hemos bajado, ¿no? Has visto tu calendario que gracias a la Kings League hasta 2024 no hay una semana libre. Sin parar de competiciones y cosas. Bueno, parecía que final de año iba a ser tranquilito, pero entre premios, copas, Kingdons y piquetadas. Que no paramos, así que nada, estaremos aquí. Llegamos al final de este primer vlog de la nueva temporada de Copa, de Kingdom, de todo. Y lo despedimos con Yuna. Yuna, nos vemos en la próxima jornada. Nos vemos en la próxima jornada y nada, disfrutad. Un besazo, chicos. Adiós. La Kings y la Queens Cup, las finales, son fin de semana del 13, 14 y 15 de octubre. ¿Y dónde la hacemos? Hacemos una encuesta. A ver qué opina la gente. Valencia, Málaga, Bilbao. Bilbao. Zaragoza. Metemos por uno. Vale, gente, votad. Votad todos. Ojo, Málaga, ¿eh? ¿Podemos meterle Barcelona en Madrid? ¿Sigue Málaga por delante Barcelona en Madrid? Oye, Málaga, ojo, eh. Vamos a meterle otra de Málaga o Sevilla. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos lo de Málaga. No, no, no. La ligamos en Málaga, tío. Grande Málaga. Nos vamos a Málaga. Ya estamos aquí en el Cupra Arena. Aquí está. Y aquí estamos donde las banderitas que dice Juna Clark que falta la suya. Falta la suya, habrá que ponerla. Pero bueno, es que hay que hacerla bien y tal y bien grande, así que cuando esté ahí la pondrán. Hoy es el cumpleaños de uno de los Pugger, hoy empieza la Copa de la Kings League. Ayer ya me pasé, lo veréis en el blog por la Queens League. Pero bueno, hacemos este vídeo de inicio con todo desde aquí y a tope. ¡A la roja! Estamos en el VIP de la Kings y Queens League. Aquí veis el partido de fondo y tengo a una invitada muy especial. Es la gran protagonista de estos días porque se estrena en la Queens League. Aquí está. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Estamos a un ratito de debutar. A un ratito de debutar. La verdad es que estoy muy nerviosa, así que si tengo alguna acabada no la tengáis en cuenta. Creo que todo esto es como un mundo nuevo. Hay mucha gente, hay muchas normas. No es fútbol tradicional. Me tengo que adaptar un poquito, creo. Es que además hay una de normas nuevas, una de cosas. Ahora la Copa y tal. Yo aún no me he enterado bien. ¿Tú te has enterado de algo? Yo me he enterado que quieren cambiar el césped. Que Piqué quiere cambiar el césped. De eso me he enterado. ¿De qué color lo pondría? ¿Rosa? A mí me gustaría rosa. Rosa estaría guay, pero creo que están tirando por el azul. Están tirando por el azul. Ya. Pero yo lo veo la tuya demasiado normal. Exacto. Yo lo veo muy normal. Y ahora mismo tiraría por el rosa. Por el rosa, ¿verdad? Estás de las mías. Muy bien. Bueno, Yuna, la mejor de las suertes y que te lo pases súper bien en esta nueva aventura como presidenta de la Queen's League. Muchas gracias. Y nada, intentaré dar lo mejor de mí. Y en un ratito jugamos, así que... A tope con tu sallax. ¡Desea tu suerte! Los pasillos del Club Arena. Te puedes encontrar absolutamente de todo. Acabamos de llegar. Con maleta y todo. Me encanta. Todos los días de viaje estamos aquí, ¿eh? De verdad. King's League Madrid. King's League Madrid hay que hacer. King's League Madrid. Mira, es que acaban de ganar y acabáis de ganar. ¡Vamos! Primera victoria. Primera de muchas. Primera de muchas. Ahora que estamos sobre el césped aquí, ¿qué color le ponemos al césped? ¿Qué votos? Yo prefiero seguir con el verde. Yo le pondría rosa. Ahí también. ¿Tú no le pondrías rosa al césped? ¡Vamos, golazo! Yo, azul y rojo, ¿no? Azul de rostro, ¿sabes? Sí, también. La obrana, ¿eh? Sí, la obrana. Celebrar, esta noche a celebrar. Sí, sí. Esa noche de fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Presi, págate algo, va. ¡Hombra! Aquí estamos en el palco VIP del Cupra Arena. Está en directo el último. El Gijantas, minuto 7. Dentro, entre otros. Dentro, entre otros. Tengo que hacer, señor, la pregunta. A ver. La gran pregunta que la voy a ver, el color del césped aquí no estaría rosa. ¿No? Bueno. ¿Rosa estaría bien? Yo creo que no. Vale. ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Han llegado, sin exagerar, 25 propuestas ya. No solo de color, sino de... Y según de las líneas, que es lo que más me interesa a mí. Yo ya te digo, te anticipo, Susiva. Por lo que yo voy, es gris oscuro negro. Gris oscuro, que esa es mi acuerdo. Otra cosa es la de las líneas, que yo soy partidario de eliminar todas las cosas. Y a lo más minimalista que me pueda. A la gente le encanta el plato. El plato se va a pasar. Ah, y han llegado diseños de plato. Enviad diseños para el plato. Enviad diseños de todo, de todo en general. Enviad la casa de Víctor Navarro. A ver quién se imagina cómo es la casa de Víctor Navarro. Con estas camisas colgadas, a ver quién se atreve. Te voy a decir algo. Estoy haciendo campaña para que el nuevo césped sea de color rosa. Casualmente es vuestro color, pero me apetecería que funcione. ¡Bien, Navarro! ¡Bien! Pero no me hacen ni caso, también te tengo que decir. No pasa nada, yo pusío contigo. Que sea llamativo, que lo vea la gente y diga, esto es Queens y Kings. Claro. Lo único que a lo mejor os perjudica porque deberíais dejar de jugar de rosa. No, pero mirad, las troncas van de verde y no se las confunde, ¿no? Ya, eso es verdad. Hola a todos, un día más. Bienvenidos a un día de mucha polémica, un día donde va a haber más de una sanción, un día donde van a salir las entradas de la final de la Kings y la Queens Cup. Bienvenidos un día más al After. ¡Bravo! Lo ha metido todo, ¿eh? Lo ha metido gorra, medalla y anillonado. Sí, pero te voy a decir el porqué, te voy a decir el porqué. Parece que después de estas dos derrotas, dos derrotas, esto es una cosa que pasa, el pan de cada día. Perdimos tres partidos seguidos antes de ir a clasificar para las finales. Es verdad. Soy el campeón, ¿vale? Es que se os está olvidando que soy el campeón, ¿vale? Quede claro. Vale, ya está. La verdad que chapó, ¿eh? Dos derrotas y él aquí a dar la cara. Hay muchos que no lo hacen, ¿eh? Hombre, es casi más fácil, ¿no? En dos equipitos lo tienen solo. ¿Tú lo tienes? Ya ha sacado el TikTok en el minuto cero, ¿no? Ya ha sacado el TikTok en el minuto cero de la noche. Hola, Perchita. Hola, Yuna. No se escucha. Hay una prueba, a ver si te escuchamos. Hola, hola, tampoco. Hola a la una, hola a las dos. ¿Me escucha eso? Ahora, ahora, sí, sí. Hola, hola. Ahora, ahora. Marieto, ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal? Y Adri, que está de camino, y Spurs, que está de camino. Hay varios, ¿eh? No sé si vienen de entrenar alguno. Bueno, Javi. Bueno, ¿qué? Ha hecho polémica. Ha hecho un muy buen sumario, Javi, ¿eh? Porque hay varias cosas hoy. La más importante es que salen a la venta las entradas. Vamos a poner contador ya. Mira, ya está, ya está corriendo. O está a punto de empezar a correr. ¿28 minutos? ¿28? Hay 40, hay 40, hay 40, sale. ¿Hay 40, exacto? No media ni las 10, ni… Hay 40. Hay 40. ¿Por alguna cosa concreta, Javi? Sí, sí, pero es demasiado largo de explicar. Es igual. Hay 40, salen… Podría ser de 39, ¿eh? Tenéis… Por eso. Tenéis 27 minutos y medio para ir al ordenador, donde queráis, a prepararos para comprar las entradas. Y… Aquí de entrada te voy a tirar una ya. Venga, va. Porque hay gente que dice, claro, es que si yo la compro ya hoy, de aquí unos días, me van a sacar un pack que va a mejorar la primera entrada y después entonces voy a estar un poco en clara desventaja de los que han esperado. ¿A qué les contestamos? Hubo una cierta queja sobre esto en el segundo split. Es verdad que fueron pasando cosas y fueron apareciendo actividades y cosas que queríamos hacer. En este caso, ya os decimos, compradlas hoy. El consejo es que os compréis hoy. Son menos entradas. Es un estadio… Ya dijimos, ¿eh? Que vamos a ir… Y la intención es ir a diferentes sitios de España y nos vamos a Málaga, que nos hace mucha ilusión. Ahí han puesto… Hostia, es que cada vez que he cambiado de atrás ahora es muy a lo bestia. Pero que no, que no. Que ahora las entradas yo creo que se van a agotar mucho más rápido y que puede que vayamos anunciando cosas que van a pasar en el evento, pero que evidentemente afectarán a todos los que tengan el evento. No va a haber packs. Para que a la gente le quede aclar. Aquí, yo te lo voy a decir. Ese querías, el titular. No va a haber packs. El titular sería este porque el trono ya está haciendo el tuit, ¿no? Sí que es cierto que estamos hablando para hacer una fiestecita después de la final. ¡Dios! Yo sé cosas. Y solo va a tener acceso el que tenga entrada. ¡Dios! Es fresquita la fiesta. Es fresquita. Hostia. Javi frecuenta… Tú solo piensas en fiestas, ¿eh, Piqué? ¡Uy, buah! A ver, a ver, Yuna, que cuando estás aquí en el plató, que cuando estás en el plató barres a favor y ahora parece que desde casa en contra, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo no he dicho que sea nada malo. He dicho que piensas en la fiesta. Ah, bueno. No va a venir ella, seguramente. Estoy pensando en vosotros, que os gusta mucho. Ahí la lleváis. Y a los jugadores también para celebrar las finales y todo. Yo tengo que decir que nada más se dijo lo de Málaga a Abril y a Gerard y le dije… Me están escribiendo, estas son las opciones. De discotecas, ¿eh? Sí, sí, claro. Antes de nada, tú ya vistes la lista de discotecas de Málaga. No, yo puse un tuit. Ah, si no lo tenéis. De momento, 0-2. De momento. De momento, claro, cuando ya pierdes el foco y te vas a la noche… ¡Pam! ¡Patapam! Ahora viene la remontada. Nosotros calentamos en el campo y jugamos después. Fomos los campeones también de la noche, el día de la quinta. Sin ninguna duda. Van a correr leyendas sobre esa noche durante años, ¿eh? Y orgulloso que está el presidente. Enfocadlo, por favor. Orgulloso que está. Mirad la cara. Tengo un equipo ganador, tengo un equipo ganador. Bueno, vamos a ir anunciando las próximas semanas cosas que pasarán en Málaga el 14 de octubre. Pero es que esta noche anunciamos una muy bestia que va a pasar en Málaga. Y vamos a esperar a empezar a que haya más presidentes porque van a ir llegando, tanto en casa como aquí. Pero hoy hay quien es quien. ¡Dios! Los que no hayan venido, esos que se apañen. Toma. ¡Opa! No, me gusta, me gusta que Juna te repartiera. Yo creo que, Juna, tú no has dividido ningún quién es quién. Tienes que saber un poco de fútbol. O sea, de fútbol, bueno, de… Ha sonado mal, ha sonado mal, entiéndeme. ¿Qué más he entendido? De la historia del fútbol. No, de la historia del fútbol. La cruz. Yo he entendido… Porque hay que escoger jugadores… Tienes que tener un background de fútbol. Bueno, llámalo como quieras, ya me habéis entendido. No seáis malintencionados. A mí por menos me… O si no lo sé, me lo inventaré. De jugadores históricos, ¿no? De jugadores históricos. Correcto, correcto, porque… Pero Juna tiene sus asesores y sus asesoras que le van a decir al momento las cosas. Si es Grefg, complicado también. La mano. Si es Grefg, complicado. Estoy seguro que no, estoy seguro que no. Pero entonces, este quién es quién es de alguien para que pueda participar en la Final Four. Correcto. Con algún equipo. Correcto. Pero vamos a tener que poner pasta. Esto será para otro día. Hoy solo es averiguar quién es la persona. Hoy anunciará que jugará las finales… Hoy es un juego, es un amistoso. Pero ¿jugará las finales en Málaga con algún equipo o con todos? De los que lleguen. No, no. Solo con un equipo de los cuatro. Con un equipo de los cuatro. Hoy es un amistoso entre vosotros. Vais a competir, a ver quién la acierta, pero no tiene premio el que la acierte. Hoy es descubrir quién es. A ver, que si os queréis jugar un mioncito todos aquí, a ver qué. Creo que te gusta una jugarte algo, Juan. Es que claro. Se ha todo el día tirando fichas, Juan. Es que tío… No, deja, deja, deja. Cuando llegue a la gente, ya le parraremos. No, no, pero hoy estoy emocionado por la persona que va… Sí. No quiero hablar mucho porque ya en Málaga… O sea, el día de Málaga ya se me escapó, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? No, no, no se me escapó el jugador, que se me escapó lo de Málaga. No, no, no. A ver, que liquee lo de Málaga. No quiero liquear al jugador ahora, entiéndeme. Yo creo que es imposible que nada sin querer. ¿Tú crees que lo hice queriendo, lo de Málaga? Guau, tío, es que demasiado, ¿no? O sea, te considero una persona… O sea, te considero una persona muy inteligente. O sea, que es de cortito, liquear cosas es de cortito, ¿no? No, es que fue muy… Vaya palo te ha pegado, no. No, 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 es para entenderlo. Ni faltó que te apretasen, es que ya tiraste. No, porque me estaba… Con todo. Es que estábamos hablando del puente, estábamos hablando… Yo ya me veía ahí, ¿sabes? Entonces salió el nombre de la ciudad por la boca. Una de las cosas que vamos a hacer… No había manera. Una de las cosas que vamos a hacer en estos 22 minutos que quedan es saludar de momento a dos personas que tenemos en Málaga. Ah. Una será fácil de que la entuyáis, porque siempre la mandamos a esa persona por los sitios. Es que… Y está en Málaga, evidentemente. Víctor. ¡Buenas noches! Y Laura Víctor. ¡Opa, no te puedo creer! Ya han empezado la noche. O sea, pero yo pensaba que estaba en el campo o algo. ¡La madre que me parió! Yo pensaba que conectaba a Rosalera, efectivamente. ¡La madre que ha impresionado en Rosalera o algo en el campo! Están bien así, a los que ven las tapas. Está tan bien, pero… Buenas noches. Buenas noches a todos. Pondentamos en un sitio mejor, en el Pimpi, eh. ¡No te creo! ¡Es la camisa! 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 ¡Es la camisa de 70 euros! ¿Pero la camisa de qué? ¿Te ha contestado la gente? No lo enfocan y está aquí de pie chillando. La gente ya lo sabe. ¿Pero qué camisa? ¿Qué ha pasao? Cuéntalo, que no todo el mundo lo sabe. ¡Es la camisa! ¡Es la camisa! ¿Pero la camisa de qué cuenta la gente? Este tío, el otro día de fiesta, entró a la discoteca con una camisa que no le gustaba, se quería ir a Barcelona, sus amigos le dijeron que no, le vino un chaval a pedir una foto, se encaprichó con la camisa del chaval, lo fue a buscar dentro de la discoteca y le ofreció 50 euros para comprarle la camisa. El tío, no, 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 el tío le dijo que no, que se iba a quedar en tirantes y el pavo le dijo que te la vendo por 80 euros. Y la rosa le dijo 75. Eh, 75 pavo, le compro la camisa por vídeo y tiró la que tenía. Hay un vídeo para que no lo haya visto de esa persona en tirantes en la discoteca. Casi que… ¿Cómo ha sido ese plano? ¿Es un 3 contra el manual o me lo ha parecido a mí? A ver, podemos… ¡Mirad, ira, 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 ira! ¡Eire, ira, ira, ira! No, no, pero había… ¿Sí? ¿Quién es la tercera persona? ¿Pero quién está grabando? Aquí a la derecha, dispara un poco a la derecha. Ahí dos tamas. ¡Mira! ¡Oh! ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Saludándola al rey! Cuidado, eh. ¿Pero eso qué es? ¿Qué es esta realización? ¿La vez ha enviado a trabajar en Málaga? Tenemos tres unidades. es que esto no es trabajar esto que el sector que pone la conexión peligra qué pone detrás tuyo, Víctor y el otro que ese día había vivido algo, ¿no? Antonio Banderas, un poquito Picasso Picasso, sí está bien el mismo bueno, va, Víctor y Laura antes de que avance la noche y no podáis contar ¿pero esto qué es? oye, esta persona, no sé quién es, pero vuelve, por favor necesitamos hablar con Víctor vale, gracias que nos han acogido muy bien en el Pimpe está Elena aquí, que es la propietaria y nos ha acogido súper bien, es una bodega familiar y mira, tiene una gastronomía tan rica de Málaga está bromo a ver, a ver, está bromo oye, ni el sushi 99 está bromo la ruta, ¿eh? pero escucha, ¿pero qué es? ¿dónde se va a hacer la cena oficial o algo? es que estoy intentando explicarlo, pero es que no hay manera porque Víctor, mira qué rojo está ya, Víctor hemos conectado demasiado tarde a ver, Víctor, Laura, explicadnos qué hacéis en Málaga esta noche se va tenemos una sorpresa para toda la gente de Málaga y alrededores Víctor y yo vamos a regalar cada uno cinco entradas dobles para la final del 14 de octubre ¿cómo? ¿cómo y cómo lo vais a hacer? habla, habla en dos puntos de Málaga nos vamos a distribuir en dos puntos de Málaga y entonces vamos a dar pistas primero nos vamos a decir dónde estamos a ver si la gente de Málaga sabe localizarnos estaremos lejos si lo voy a irse en Málaga lejos pero también te digo una cosa Jaime Tade de manual hacer la primera conexión aquí porque ahora te van a pegar una operación jaula hombre, claro hay una furgonera esperándoles que va a dar vueltas y los van a perseguir los van a perseguir están liquidados ya os tenéis que ir ya, Víctor esto es de primero de jaula es lo que acaba de pasar es verdad que os tenéis que ir rápido antes de que y hay cuatro en la puerta esperando 10 por 10 10 por 10 y en Málaga además prepara un tupper prepara un tupper porque no dejes ese jamón ahí que sería un delito cabrón mira que jamón ya te lo digo bueno, a ver a ver os dejamos ya os podéis ir llevaros el jamón y en 10 minutos me han dicho que tardáis volvemos a hablar y intentamos adivinar dónde estáis perfecto Navarro, reserva una y una noche para el día antes ¿qué tenemos ahí? infravalorada ahora le digo a la camisa cuando queráis me enviáis a mí también allí a regalar entradas que me gusta un IRL cuando tú quieras donde tú quieras Juna te enviamos venga va que estáis perdiendo el tiempo yo quiero saber cómo se ha hecho esta realización yo estoy flipando tres cámaras tenemos a todas estas ha llegado Adri y Spurs que por cierto Mariette también buenas noches felicitats Spurs le ha dado la vuelta a la situación yo creo que el shootout ha sido lo que le ha dado la vuelta y ha estado con tiburón Ferran Torres escucha celebré un punto más como si fuera la Kings Cup tú después lo vi y dije pero qué hago tú a mí lo que me sorprende es que Eric Jiménez para mí es un jugador que si no juega el rey tiene que jugar en el equipo porque un tío acaba el partido y se pone a potar en el PP quiere decir que ese tío es de los nuestros ojo rumores que me han llegado de Eric Jiménez ¿eh? Documensis siempre son rumores si te digo rumores que me han llegado de ti ¿cómo? ¿cómo? voy a comprar la rata Mariette también hola 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 ¿cómo estáis? pero eso podemos enseñarlo en el momento origen no tenemos que enseñar tío ¿en serio? luego lo pisa luego lo pisa para disimularlo para disimularlo esto se llama el after y nos vamos a enseñar el auténtico after salieron a tirar un poco de serrín y todo salió como cuando publicamos que tiraban serrín él hizo el after pero antes era antes ¿no? el after se equivocó mira, mira, mira 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 ¿qué viene? ¿qué viene? ¡ahhh! 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 ¡qué raba, tío! pero era un grifo abierto nano, eh coño otra vez no otra vez no otra vez no ya está, ya está y antes de eso metió un golazo eh, turdito como Messi voy a ir poniendo el gol también llegó, metió un golazo por la escuadra potó y se fue a él le dijeron venta al after pero fue el domingo al after claro, luego ya fue al partido ya el after suyo el águila de Montserrat sí señor potadita ya sé yo lo vi antes de empezar el partido le di la mano y me dice dos goles hoy si cuando acabo el partido entra a la cabina por ti patrón por ti por ti patrón poned otro momento otra vez del vídeo por favor hay un momento que parece que un espíritu se haya apoderado de su cuerpo se queda parado así por favor ponedlo un momento tío de verdad se queda parado y vomita atención analiza 3 2 1 ha llegado mi momento así es muy fuerte a mí me parece muy profesional que espera a que acabe el partido y lo hace o sea el de acabar el partido pita al final llegó mi momento el rato que llevaría con ganas de hacerlo pero esto fue antes de los shootouts antes de los shootouts a lo mejor fue en ese campo para molestar con el vomitao al rival el médico le dijo no vas a chutar ¿en serio? que tuvo alguna indisposición sí ya te lo explicamos la disposición te la volvamos a explicar Gerard te voy a poner a dar 40 vueltas por aquí veremos si al final potas o no no tengo más tete adeus eixo claro sacrificio ojo que después de ganar Gerard estuvo a punto de potar también bueno tú ya el tuyo pasándolo mal un momento sudando ahí por favor querida sustituirme que si no o la gemita también ese plano extraño también como el de víctor hola me escucháis sí bastante bien ¿dónde estás? vemos más pelo por mira te lo enseño ahí va no me lo puedo creer espera ah bien de noche pásame un chart está en tu campo hostia no por favor no me digas el resultado por favor te lo quiero ver en diferido por favor por favor gemita no se puede enseñar el campo yo estaré voy a estar booteada voy a estar booteada pero os voy escuchando ¿vale? perfecto gemita perfecto si no te he resultado por eso no 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 cállame por favor que acaba de empezar Joan acaba de empezar que lleva media hora ya no por favor no ya está ya está gafas gafas resultado gafas resultado pues la pasa más rápido tampoco ha pasado nada ha hecho ocho cambios tu entrenador oye también se ha vuelto loco este hostia pero no ocho nombres espe claro que sí nos van a traer suerte espe claro que sí y si no funada ¿de quién es esa camiseta espe? le van a meter al norte ¿de quién es? va va es gracioso es gracioso el nombre de la camiseta que te traje está enganchada está enganchada la han enganchado al sofá ¿no veis que no se mueve? es un jugador bueno lleva velcro yo digo ¿por qué no se mueve? no, nada más tirándose para atrás no puedo sí, sí lo han dejado enganchado bueno yo creo podemos empezar el juego ¿no? ¿o qué? sí vamos el juego se podrá cortar si hace falta para irnos con Víctor y con Laura en algún momento hay gente que ha entrado no entiende el 13 ¿cómo? hay gente que ha entrado en el chat que no entiende la cuenta atrás la cuenta atrás 21 a 40 en 13 minutos salen a la venta las entradas de Málaga para las finales de Kings y Queens nada, hoy o sea y si salen las 30.000 luego lo contamos vamos a hacer la cuenta atrás como toca pero vamos a empezar el juego ya sí que tenemos ganas de que los veáis vamos a cerrar las puertas como siempre y cuando se abran sí, hombre adiós un momento un momento cuando se abran lleváis todos los micros o sea que os podéis levantar vale y mirad la pantalla y no vamos a girar los sofás pero podéis jugar de pie si queréis vamos a ver todos los candidatos y antes de empezar recordar eso es un jugador que va a jugar en Málaga en las finales ¿con quién? lo hemos contado cuando no estabas pero volvemos a contar para que se haya incorporado más vale, sí por favor Messi ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pollón! ¡Al lado de Piqué, Pollón! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Alcalvo! ¡Me encanta! ¡Quevedo! ¡Polotelli! ¡Polotelli! ¿Es el checo? M. Rajoy entre Quevedo y Rajoy no lo sé ¿Nano Mesa? ¿Clayan? ¿Cómo? ¿Cómo que la noticia? ¿Cómo que la noticia? ¿Cómo que Quevedo? A ver, lo de Mete con uno o dos cantantes está bien pero es que ¡Hostia, Minanda tú! ¡Minanda, claro! Bien, pero esto es un cachondeo Julio, Julio Baptista no hace falta que juguemos más es que ya está Julio Baptista del Málaga una leyenda no van a jugar ya está ¿a qué vamos? Si está Julio Baptista va a ser Lolito ¡Ah, haciendo el tonto con Bojan ahí! Todo este tiempo y si no Cazorla que el Oviedo te lo va a ceder un partido me he visto la Cazorla para cañar ¿Qué te hace la Barrosa ahí? ¿Qué pero me haces? ¿David Bisbal? Nolito David Bisbal está al lado Ojo, Julio Gleisar con el tránsito Es tu galán, eh tu galán sería fichajamio Escúchame ¿Es calvo? Hay más ¿Qué ha dicho? ¿Qué es calvo? A ver, cada uno Es que habéis puesto algunas fotos que son para mataros Gabri me la habéis cargado una foto cuando tenía pelo Jofra Mateo también allá Me he puesto un uno No, pero escúchame una cosa a los que hacen esto hostia han puesto a más no jugadores que jugadores Esto es complicado Bueno, es porque jugaré con él No, es que este viene a cantar también Haréis alguno ya Estáis tirándola ya por aquí Estáis tirando a los cantantes ya por aquí, ¿no? Que te conozco rata, eh Tenía una cosa Hay un nombre en esta pantalla y no estaba preparado que no es futbolista y estuvo a esto de jugar en la Kingsley Ah Que no está en esta pantalla Rafa Alejandro y que no es futbolista ¿Está Rafa Alejandro? Sí Bueno Usain Bolt Vais a poder decir cada uno un nombre y en cuanto lo digáis ese es vuestro nombre hasta el final ¿Vale? No significa que vayáis a saber en ese momento Os podéis mojar cuanto queráis pero lo que no podéis hacer es decir el nombre de otro es decir si lo tenéis muy claro decidlo Yo lo he dicho ya, eh Da premio acertarlo No digas Ya lo hiciste con Cesc Fàbregas y la cagaste tranquilízate Es que lo normal es que la cagas ¿Qué da acertarlo? Os queréis por un milloncito entre vosotros No Hostia No porque hay gente aquí que ya lo sabe Hay gente que ya lo sabe Que no lo sabe nadie te lo juro ¿Qué me señala? Sinvergüenza Podemos confirmar que ha habido jaula al restaurante ¿Qué me señala? ¿En serio? ¡Oma! ¡Oma! Porque Navarro no se ha levantado hasta que ha terminado el jamón Al jamón Han estado comiendo el jamón las croquetitas no sé qué y cuando han salido navarrosa Una pareja Nati Peluso Navarrosa Cuidado Sí, sí, sí Nolito, eh que es rando Ojo Nolito Ojo Nolito Ya lo he dicho ¿Queréis la primera pista? ¿Me podéis explicar un poco cómo va? Porque Dios es la primera vez que le ponga esto A ver, vamos a ir dando pistas Cada vez que demos una pista se van a eliminar jugadores Vamos a empezar con una primera que evidentemente va a eliminar Bueno, ya lo veréis Y cada vez que uno de vosotros quiera paramos el juego y decís un nombre Imagínate tú Luna ¿Qué quieres decir? Pues yo qué sé Hazard Pues tú ya tienes ese nombre Y si al final de todo del juego resulta que es Hazard habrás ganado tú ¿Vale? También te digo no habrás ganado nada Vale, pero no podemos decir un nombre y luego otro porque vas a ir diciendo más pistas cada vez Claro, pero te la juegas tú a decir el nombre como hizo Romero que el día de Andrea Pirlo se esperó y aguantó y no se lo quitaron el nombre Vale Ah, pero que si otro dice el nombre te lo quitan No, no podéis repetir Tienes que decir un nombre cuando quieras y ese ya te lo quedas tú y no te lo puede decir nadie más ¿Vale? Vale ¿Alguien quiere decir un nombre para empezar ya y bloquearlo? Polo Telly Vale, y si la acertamos ¿Qué ganamos? Hostia puta, tío Llevo una hora y no lo he visto Un aplauso y el juego de mesa del programa creo El juego de mesa de la Kings al menos Llevo una hora y no lo veo Cuando lo veas no hagas nada ¿Chayán? Vale, venga Primera pista Pista número uno ¿Ha sido o es jugador profesional? No es cantante Adiós Bizarrap Sí, pero acordad de los cantantes que hay aquí La teoría de Javi a la primera pista Menos mal que no has dicho nada Menos mal que hubieras dicho otro César Fábregas ¿Qué dices? Si has dicho que querías escoger un cantante ¿Qué dices? Pero no Seguro que algún cantante que está aquí toque en el Venga, va Limpiamos Polotelli todavía Nadie quiere decir Espera Nadie quiere decir ¡Eh! ¡Pollón! ¡Eh! ¡Pollón! ¿Cómo quitan a Polotelli? Métemelo otra vez Pero porque es artista Métemelo otra vez Es artista Polotelli Hombre, pero ha sido profesional en Estados Unidos Se ha puesto de una manera que digo Pensaba que había salido ya Bueno, se ha ido Bisbal La presidenta ya Estaba ilusionada Es F Navarrosa Yo estoy Yo que no esté M. Rajoy Me toca los cojones La verdad Tú, sí Siete minutos, eh Para la salida de la venta De las entradas De Málaga A ver Yo tengo claro Que tiene que ser alguien Con un pasado en Málaga Martín, me pasas un Sí Yo creo que también Y tan Al final Tiene que ser alguien Que tiene un simbolismo La Rosalera Joan O no ¿Qué piensa de chat? ¿Qué piensa de chat? Chaten Chaten ¿Van can chat? No Al final Tenemos que tirar Tenemos que tirar Bueno, es que Cazorla No te va a venir de miedo Pero yo Julio Baptista Mira, están Para mí Dentro de los que pueden ser Están Baptista Nolito Joaquín Joaquín De las tuyas Que ya te conozco Yo en la cara Te lo veo todo Puta Tú me has preguntado Yo te doy información ¿Qué más quieres? Pero yo en la cara Te lo veo puta rápido Porque ya me las colado ¿Qué ves? Pues veo que No es Van Nistelrooy Pero quieres hacernos creer Que es Van Nistelrooy Porque con la cara Te lo veo En la cara te lo veo Estás despistando Pero ahora mismo No sé nada Estás despistando ¿Sabes quién creo Que puede ser también? De la peña Sí Tu prima De la peña De la peña De la peña De la peña tu prima De la peña A ver ¿Os queréis mojar o no? Porque aquí tanto decir nombres Segunda pista ¿Puedo hacer una pregunta? Puedo hacer una pregunta Sí, puedes Puedes hacerla Pero la pantalla No te va a contestar Es calvo Hostia, tío De verdad Ojalá digas Puede que sea una de las pistas Oye, que esa pregunta es mía Ah Oye, ya ya tuve A ver, está más rápido, Mario A ver, la he hecho A ver, antes de la siguiente pista ¿Alguien quiere bloquear un nombre? No No, vamos a jugar Vamos a jugar En teoría es Damos la pista Y luego podéis decir nombres En teoría Seguimos jugando Antes de eliminar Ya sé quién es Voy a bloquear un nombre Hasta que no den la pista No puedes Ya sé quién es Dan la pista Y levantas la mano Vamos a dar la pista Y antes de limpiar Claro, es antes de limpiar ¿Qué tienes que decir? Vale, vale Limpia Siguiente pista Ah, no, primero pista Pista número 2 Estaba claro No es portero Mica Iba a decir Pinto Iba a decir Ha perdido Ha perdido Willy Caballero, Joan Yo tampoco puedes Pero es que un portero Quitara un portero De la Títular de la Final Vale, entonces ahora Se tiene que limpiar Bueno, depende Alguien más quiere No, no, no Pero por Julio Iglesias Era profesional Sí, con el Real Madrid Sí Bueno, profesional No, y era portero Sí, debutó Pero de cojones De lo suyo Que sí, que sí De lo suyo El portero, ¿no? Además, diría Aquí está hablando del fútbol Bueno, portero Paraba y metía lo que quería Discoceca Venga, va, limpiamos Limpiadita, va Limpiamos, venga Es que me apetece mucho bloquear Me apetece bloquear, eh Scores Qué ganas de bloquear el primero Siempre, tío La otra vez te tiraste el triple El primero Hombre, ese es Fabregas Y se quedó sin jugar Durante una hora Estuvo ahí ¿Qué pasa? Esa sí supo primero Lo de Pinto Salió fuera Y se le dijo el nombre ¿Te acuerdas, eh? Ah, ah, ah Me puso muy cachondo Eso también, eh Yo estoy a punto del bloqueo, eh Pero Yo creo que Yuna Conoce a un 2% De esos nones Está mirando la pantalla Escúchame Esos ataques tan gratuitos Como la cierta Vas a flipar Ahí la llevas Grande, Yuna Di que sí A ver si es verdad Dale, che ¿Dónde está Demichelis? Por aquí Ahí Ahí, ahí Ya Martinet, eh Alguien quiere lo que hay Escuchamos pista primero Venga, va Una pista Pista número 3 A ver Está jugando O ha jugado En más de un país Ah, está jugando Va, eso va Eso va Esa pista son muy generales ¿Pero quién mira? No creo, ¿no? Joaquín y Forlanta O ya pueden ser Oh, ya no es Toti Ramos puede ser Ah, no, Ramos En más de un país F, Toti Puede ser uno o más O en más de uno No, en más de uno No, porque son muy puro Puta, Demichelis Ah, bueno Yo ya no digo nada Porque entonces me lees la cara No voy a decir nada Y si sigue activo Es Joaquín o Forlant Para mí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bloqueas nombre ya? Joaquín o Forlant Joaquín o Forlant Hostia Forlant, eh Hostia, Forlant Es que Joaquín 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 es más de Betis Que de Málaga, ¿no? En Málaga también Estuvo unos cuantos años En el Málaga Estuvo también Claro, claro En la Champions Sí, sí, estuvo unos cuantos años ¿Qué hace que se ha retirado? Pero Joaquín es que Joaquín es muy del mundo del Forlant Este, le gusta mucho Ah, ojo Ojo, ojo Juna, eh ¿Quiere bloquear Juna? ¿Quiere bloquear Joaquín? Para bloquear No quiero bloquear nada Tiene que hacer la pista primero Ah, no, no, no Puede bloquear ahora Ahora es hora de bloqueo Yo no bloqueo Voy a decir una barra basada Va a decir una barra basada Cuidado Tiene caliente Piqué sería titular en algún equipo Ahora mismo no Dale, Javi, huye Si la digo Si la digo Si la digo ¿Tú estás para ser titular en algún equipo de la Quint? Ahora No puedo dormir pensando a ver si sería titular O sea, voy a dormir por las noches Y pienso Hostia Puedo jugar En el sitio de Ahora no estás ni para venir a Vilanova Ahora me decís ¿Cuánto fa que no te poses las botas? ¿Y aquí para Vilanova? Uy, tan Y aquí está Pinta muy bien Pero tú estás ¿Cuánto hace que no te pones las botas? Nueve meses Te ha parido Imagínate Oye Si alguien quiere bloquear Va, barra basada Tírate Si alguien quiere bloquear Que lo haga Porque en cuanto lo haga Vamos a cerrar las puertas Porque falta un minuto Para salir a la ventana Y lo vamos a hacer bien Voy a decirlo Venga Ojo, que será cierto Ah, no Que hasta el final no decimos nada Si acierto Es historia O sea, no me va a creer nadie Van a pensar que Que me lo ha chivao Bravo No voy a decir No voy a decir lo típico Voy a decir una locura Venga, va Pues tírala la locura Va Tírala El jugador que creo que va a venir a las finales a jugar Espera a ver si te enfocas Un momento, Joan Ahí va ¿Vale? Con calma Con calma La otra rata con el barrio ¡Saca, saca el barrio! ¡Sorraquilla! ¡Sal de abierras! No sabe ni el nombre Qué música, tambores aquí Toti Pero cabrón ¡Toti, vamos! Toti Ha jugado más de un país Toti Pero ha jugado en más de un país Toti Vamos a cerrar las puertas Porque quedan 26 segundos Y vamos a hacerte la cuenta atrás entre todos Espera, espera No, no, pero no No estaba ni ahí, tío No estaba ni ahí, Toti No, pero un momento Era random Pero Espera, un momento Un 10 segundos Por favor, un momento Va a quedar 10 segundos Las podéis volver a abrir, por favor, un momento Por favor Abrirlas un momento Solo abridlas un momento, por favor Con los jugadores No sé si pueden Igual ya, a ver No, ya han cancelado Ya han cancelado Podéis Además, Toti ya no está, ¿no? Podéis hacer la limpieza ¿No te va a echar la limpieza? Podéis hacer la limpieza A Italia Ya lo de jodas, tío Podéis hacer la limpieza Vaya comoda No puede ser, no puede ser ¿Qué ha jugado a Toti? Bueno, ¿cómo acabáis? Es Toti Es histórica Es histórica No, no, no Un jugador que no se muere No, no, no ¿Qué equipo ha jugado a Toti? La cara de tu vida La cara de tu vida La cara de tu vida De verdad, que yo lo tenía de cara De Javi siguiendo la limpieza No, no, no Ha sido historia porque me he confundido Se ha equivocado Pero es que se tenía que hacer ya Porque si no, luego no tenía gracia Es que se tenía que hacer ahora Es que es una habitada Mira que hay pocas grandes leyendas La he confundido con otra De los pocos que me han aguantado Es que la historia va peor Se fue a jugar al boca ¿Toti ha jugado en los países, tío? Me he rayado, flipas ¿Qué me voy a decir, tío? ¿Qué ha escrito alguien? Lo juro por Dios ¿Sabes lo que ha pasado? Hay un TikTok hoy Del imperio romano No sé qué De Kings League Ha cableao No, no, no Me encantaría tener una excusa Ah, las entradas Me encantaría tener una excusa Las entradas Lo estoy intentando Pero vea el TikTok Me acabo de marcar, bro ¡Ah, ya están! ¡Hostia, las entradas! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay, oh! ¡Entradas! ¡La web, la web! ¡Ya pierde 50! ¡En la web, la web! ¡Entradas! Kingsleague.pro Ya están mis ponidos las entradas ¡Qué baratas! ¡Hago tachos! ¿Y el link? Kingsleague.pro La web Lo primero que sale Al entrar en la web Otra vez ¡Hostia, entradas! ¡Oh, Dios! ¡He comprado 50 ya! ¡Espursito! Estaremos ahí A ver, estar estarás Como siempre Harás una rueda de prensa preciosa Otra cosa es que clasificaos ¿No? Que listo es mi marido Kingsleague.pro Ya están las entradas 14 de octubre 10 de 23 euritos Estadio La Rosaleda, Málaga ¡Toma! Voy a convencer a Toti Para que venga bala ¿Te imaginas que convences a Toti? Hay tres tipos de VIP Con catering exclusivo Y excelentes vistas Al terreno de juego ¡Oh! Me acabo de pillar 10 No sé si está el link en el chat Si no, ponedlo por favor No, no se pueden 15 No se pueden 15, Mario Solo 10 Pues yo 20 Pedidos de 10, 100 Claro, pues dos de 10 ¿Cómo puede ser que categoría 4 y 5 No queden entradas ya? ¿Qué? Tenéis el link En el chat Pero aquí nos bloquea No, porque si las pones en carritos Se quedan como Entonces hay un pre-save ¿Un pre-save? Hostia, eres de ticketing ahora ¿Cómo que se acaban, eh? Se acaban ya Pero after, you can buy Tú que ya no quedan, tú Oye, KingClick tuitea, ¿no? Las entradas o algo Claro, un tuitín Un tuitín, las entradas Un tuitín, ahí Claro Hostia, un tuitín Vamos tarde con el tuitín, eh Tuitín Pero cuántos colores tiene el estadio Javi ha soltado la bomba de Toti Justo en el segundo cero ¡Toti! Es que ahora va a comprar todo el mundo Viene Toti, cabrón Se ha hecho el TikTok Viene Toti y además Viene Toti, cabrón Ahora mismo Toti Recibiendo miles de menciones No sé por qué Ahora Toti que venga, joder Ahora tiene que venir Ya por la risa Que venga a verlo Oye, que le pide la entrada cara Si quiere Arroba Francesco Compra entrada Si Toti tiene uno Ven a ver a Toti Según Javi Un tuitín Un tuitín Según Javi Un tuitín A todos Tuitín Toti Javi Ruiz Bueno, dicen que Toti con la selección Ha jugado en otros países Claro, a ver Si te pones exquisito Es que me lo has hecho muy serio Y me he rayado hasta ¿Te ha jugado en más de un país? Y yo Tan convencido Me lo he creído La selección ha ido un montón de sitios Ahí está, tuitín Ya está tirada Compra aquí las entradas Yo ya he comprado 10 Mi madre se ha acabado de comprar otras 10 Ya llevo 20 Joder, tu madre Madre no puede fallar Madre va sobrada Va tirando ahí el dinero Vamos Vamos, vamos El barrio no tiene dinero El equipo del pueblo 40 entradas Ya tenéis el tuit en Deep Skybox Hombre, el estadio es azul Hostia, primer comentario Toti, vamos Por favor, arrobas Toti En Twitter Es muy importante Que este tío no entienda nada Hostia, este tío No, no No voy a tener Twitter Todos los comentarios Sí, sí, Toti Hay que meterle a Toti Pero que venga a Málaga No sé cómo Solo por Javi O un video ¿Te imaginas Toti Todo el mundo ¿Te quieres jugar con el X Buyer? Debe estar en Ibiza Un tótico Hay link en Twitter De la Kings Yo creo que debe estar ahí en Ibiza Esto tendrías que mover un poco A ver si Toti sigue en Ibiza Que debe haber pasado medio verano Te voy a meter un tiburón Categoría 1 agotada Que te gusta Madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Qué tendríamos que hablar de tus tuits? Shark Mentality Categoría 1 y 4 agotada Acabo de meter un tiburón sin sentido aquí Al tuit A ver, tenemos Nosotros no nos regaláis entradas Que tenemos que comprarlas Hostia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Indirecta o directa directamente? No, no ¿Cuántas quieres Juna? Sí tendréis entradas Juna Pide por esa boquita Categoría 1 y categoría 4 Están diciendo en el chat Efectivamente que están agotadas El chat, dice No sé si es También digo una cosa Y esto no es coña Para los que se lo están pensando y tal En Málaga La zona que se ve muy bien Que es la de tal No tardarán a agotarse Bueno, también te digo Que has estado en la rosa Sí, que se ve desde todos lados Hay tres categorías agotadas Bueno, he dicho que sí Si te lo he dicho yo Que está bloqueada Me imagino Pero la zona de tal Atentos a Atentos a mi tuit Viene todo No vais a venir vosotros Pero Willy Que no es el Camp Nou Que si vas a tercera gradería Tienes que ponerte unos prismáticos Y más en campo de fútbol 7 Que los jugadores se ven más pequeños Categoría 1, categoría 3 Categoría 2 ¿Has agotado? Hay tres categorías agotadas No, no, no ¿Qué es esto? No está nada Está la gente comprando No hay categorías agotadas Están haciendo como un pre-safe Un pre-safe Ojo el concepto Pre-safe E-mail Id entrando y haced pre-safe Tres pre-safe E-mail Oye, a ver Tenemos que volver a Málaga Porque está Víctor Escondido en algún sitio Y me da Me está haciendo sufrir Oye, ¿tú te acuerdas El día que Edgar Casillas Se conectó Con un gorro Medio de la calle? Ese fue historia A ver, malagueños A ver si se ha podido escapar A ver, malagueños ¿Quién reconoce esa puerta? Bueno Sí, yo lo sé Debe estar lleno de gente ahí A ver Víctor ¿Hay gente ya o no? Alguien Pero no tanta Alguien Aún podemos dar pistas Es la puerta de un palacio Esta es la puerta de un palacio Estoy en una plaza Es la puerta de un palacio Y es una plaza Joder, Navarros Era, era, era ¡Uy, hombre, hombre! Mira, a ver, aquí ¿Eh? ¿Pero hay alguien ahí o no? Joder, hay alguien ahí Pero si está lleno de gente ahí ¿Cuánta gente tienes ahí alrededor? No tengo tanta Tampoco tanta A ver, gira Bonita funda Navarrosa Si gira ya se va a ver dónde es Nada, hay tres personas ¡Eh! ¡Eh! ¡Opa! ¡Vaya por una jaula, tío! ¡Me han pegado una jaula! Es que no es imposible Vaya Jaimito De verdad Vaya Jaimito Vaya Jaimito Vaya Jaimito Vaya Jaimito Está tomada, la ganada Todo el mundo para entrar ¡Ah! ¡Mira esa camiseta! ¡Mira esa camiseta! ¡Mira esa camiseta! ¿Se ha visto? Se ha visto Se ha visto Se ha visto Se ha visto ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué tierno! Pa' ti ¡Hostia, cómo mola, tío! Ahí la habrá quedado Raúl A ver Estamos en la catedral Navarrosa Navarrosa, en serio Vaya Jaimitada De libro No tienes ni cinco dobles No puedes dar entradas A esta gente No llega Está ahí el tenista Mira ¿Qué hago con esto? ¡Buyers siempre ganan! Los Buyers siempre ganan ¡Epa! ¡La gente fuerte! ¿Ahora qué hago yo? No sé qué hacer Una cosa Málaga está lleno de macarras Te lo digo Va a ser histórico Yo y te lo arrobo Voy a liar una Ojo, que parece flautista De Melina Cuidado, eh De Melina Mira la fuente Un poco de las palomas De Plaza Cataluña Vaya Tik Tok Se va a sacar Que se meta Que se meta Navarrosa Navarrosa El que se meta Le da en la doble Por favor Por favor Por favor Es que se tira la piscina Dos entradas Díselo Navarrosa Quien se meta Quien se meta En la fuente Tiene una entrada doble Para, para, para Para, para ¡Para, para! ¡Ah! ¡Hol, hol, hola! ¡Hol, hola! ¡Hol, que se ha caído! ¡Hol, que se ha caído! ¡Hol, que se ha caído! ¡Hol, Dios! ¡Hol, para, para! Hostia, el móvil ¡Pues no, pero no! ¡Ha mojado hasta el móvil, tú! ¡Pero se ha caído rando! ¡Esto es historial! ¡Esto es historial! ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 ¡Dale, dale, una! ¡Es que se ha tirado a cabo! ¡Se moría uno, eh! Esta es tuya. ¡Ojo a la naranja! ¡Vale! ¡Miquel, Miquel! ¿Dónde están? ¿Dónde, chavales? ¡Vamos, ahí! Y esta es tuya. ¡Ojo! ¡Bravo! Me quedan dos. ¡Espera, Navarroza, espera, esas últimas dos! ¡Espera, guárdatelas! A ver si se ha tirado un quinto piso o algo. Juan, eso no, por favor. Pero piensa aquí, joder. Retira eso, por favor. Retira que el campo está aquí. Retira eso, para mí. ¡Alson o Shukis! ¡Alson o Shukis! ¡Vale, lo retiro! ¡Por favor! ¡Pero puede habernos con chocos de trabajo, joder! ¡No seas loco, culo! Por favor, una repetición, realización de este momento. Ha habido uno que se ha tirado de cabeza, eh. Ha habido uno que se ha tirado de cabeza. ¿Quién se ha tirado de cabeza? ¿Quién se ha tirado de cabeza? Y había tres tíos. Increíble. Vaya, por favor, espérate. ¿Pero que aún no se ha tirado su móvil? Unai, Sánchez. Unai, Sánchez. Con gozas. En unai. Con gozas. Importante. Mira, el día 13 de octubre, el día antes de King Lee, voy a hacer una fiesta en la Rosé. ¡Epaa! ¡Vale! ¡Invíta! Los Buyer dicen que van. Yo voy. Invítame, invítame. Invítame, marito. Por favor. Yo voy, hermano, yo voy. Los Buyer van de titulares. Hago un güey con un reservao. Oye, está chorreando. Hago un güey con un reservao. Va con todo este. Es un poco alcalá, de cuidado. No, güey. Historia. Dile que… Cuando ganas el Godó. Es de APM a esto, pero claramente en amarro. No puedo hacer repetición de cuando se han tirado la piscina. Vaya viral historia. Esto… Lo bueno de esto, que nadie se acuerda de lo mío ya. No, no. No, no, no. Ahora les encargaré. Ahora, boludo, salen de la fuente ahora. Señores… Sí. Navarrocha. Silencio, silencio un momento. Más de 10.000 entradas vendidas ya. ¡No! Más de 10.000 entradas. Más de 10.000 entradas llevamos. ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿Es la mitad? No, no, no. Grande. Un aplauso, que llevamos más de 10.000 entradas. Más de 10.000 entradas vendidas. No, no, no. Todos los que ponían la King League ha muerto. 10.000 entradas en 20 minutos. Venga. Venga. Venga, aplauso. ¡Eh, no, no! ¡Cámara aquí, cámara aquí! ¡Cámara aquí, por favor! ¡Cámara aquí, por favor! Ya se crece, tío. Pantalla completa, espérate. Pantalla completa. Espérate, espérate. Aquí, hasta aquí. 10.000 personas en 5 minutos. Tú, ponme un tuit. Campeón de la King League. ¿Vale? Venga. Sigue poniendo que va mal. Hay uno en Twitter que todos los días… ¿De aquí, Greg? Ha bajado. ¡Chúpame los huevos! ¡George! ¡Hombre! 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 Nos cerraron el otro día porque Grefg hizo esta… ¿En serio? ¿Ah, por eso le voy a directo? Sí, 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 sí. ¡Estaba a punto! Estaba a punto de pensar el directo, enseñar el tatuaje del culo. Y luego he pensado… No, no, no. Grefg hicimos una recopilación de vídeos en TikTok. A los dos minutos hizo esta. Toda la jornada, la mierda en TikTok. Te lo juro, tío. No hagáis esto, tío. Víctor, te puedes ir al siguiente sitio y mientras vamos a ir con Laura, que también está escondida en otro sitio de Málaga. No sé si la habrán seguido. Yo a ella también. Y tú y yo que menos que a ti, porque es más discreta. ¡A ver qué! ¡Malagosa! Hostia, Navarrosa en Málaga puede ser… Vale, a ver, malagueños, ¿dónde está Laura? ¡Hostia! ¿Que también está lleno de gente o qué? Está en casa Pepe en Torremolino. ¿Hay gente, Laura? No, no. Siguió el concejal, no me la liéis. ¿Pero hay alguien que te haya seguido o no? No, hay… ¡Uh! Sí, sí, sí. Hay un chico que quería venir en coche y le he dicho no, que está cerca, vente andando. Y estábamos lejos. Pero está aquí… ¡Grande! ¡Grande! ¡Vente, vente! ¡Que se cuela en el barco ese que hay ahí! ¡No! ¡No! ¡Que se tire al mar! Hostia, grande… ¿Cuánto has corrido para venir hasta aquí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No sé, yo no soy de aquí, bro. ¡No soy de aquí, bro! ¡La caza, buño! ¡No soy de aquí, bro! ¡Qué puta! Hola, hola, hola. ¡Hostia, Laura! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola de aquí, bro! Cinco kilómetros y mañana tengo examen de matemáticas. Saluda a tu profe de matemáticas desde aquí. Un saludo, profe. ¿Cómo se llama el profe, bro? Ni lo sabe. Ni lo sé, ni lo sé. Hace una semana que ha empezado y ya os pone un examen también. Tiene cojones del profe, ¿eh? Claro, claro. No veas, tío. Ponerle algún retillo, va, y le damos una entrada. Hombre, acaba de correr cinco kilómetros para llegar a la entrada. ¿Qué quiere que…? ¡Dásela, dásela! Laura, Laura, yo he visto un barco por ahí. Sí, sin más. He visto un barco por ahí, Laura, que has enfocado. Y hay una fuente, hay una fuente. ¡Ojo, pero hay un barco por ahí, ¿no? Es el primo de Darwin Núñez, este chaval, ¿eh? ¿Puedo decir algo? Sí. Punto de Darwin. Me encontré a Rugger Carbó en la Feria de Málaga. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No lo sabía! ¿Y cómo iba Rugger Carbó? ¿Y cómo iba Rugger Carbó? No, no, déjalo como iba, pues bien. Iba… Bueno, yo lo dejo ahí. Por eso mi jugador estrella. Sí, señor. Y Laura provocando con una fuente, diciendo, hay una fuente aquí. ¿Qué buscas? ¡No, no, no! Yo decía al mar. Al mar, no al barco. No, al mar. ¡Multa, multa, multa! En el puerto no te he puesto. ¡Multa! ¡Multa! Hay más gente ya, ¿no? Sí, sí, pero está el concejal diciendo que no. ¡Pásanos al concejal! ¡Pásanos al concejal, Laura! Todo esto se ha organizado con la policía de Málaga, evidentemente, y con la concejalía, eh. Lo que pasa es que en la otra fuente no estaba, no la policía. Han llegado tarde, pero sí estaba en la fuente. Aquí tienes al concejal. ¿Cómo estás, concejal? ¿Qué pasa que de concejal? No, 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 no soy concejal, todavía. No, no, no. Que no soy concejal. Que no soy concejal. No he escuchado nada. No he escuchado nada. Sí, sí, Ricardo. Pero por lo demás está bien. ¿Qué? ¿Qué? Que no es concejal. Ricardo, Ricardo. No es concejal, Ricardo. No es concejal, Ricardo. Todavía. Vale, bueno. Pues hola, Ricardo. ¿Quién es usted de Málaga, Ricardo? Afirmativo. Y trabajo en el ayuntamiento. Ah, y te haces pasar por concejal, entonces. No, no, dime libre. Ah, que eres concejal de verdad. Que no, que no. Pardada. No estoy entendiendo, no, no. Que es pardada, que era concejal. No, no, no. Está pasando por concejal. Ricardo es una persona del ayuntamiento de Málaga, que se llama Ricardo. Y ahora se ha pensado que era concejal. Correcto. Vale, vale. Correcto, correcto. Culpa de Laura, culpa de Laura. Estoy intuyendo todo, no tengo ni idea. No, no, no. Culpa de ella, no. Culpa de nada. No voy a dejar para nada. ¿Todo bien, Ricardo? ¿Estáis contentos de que vayamos a Málaga el 14 de octubre? Afirmativo. Pues la verdad que muy contento. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo, por cambio. Sí. Afirmativo también. Afirmativo, ¿no? La clásica, ¿no? Afirmativo. 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 ¿De quién es el barco que tienen ahora mismo detrás? ¿Es Antonio Banderas? No, no, no. Es de… Es de mi primo. No, no, no. No, 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 no. Se dice la pela. Afirmativo. 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 El de mi primo. Tío, pero… ¿Esto qué es, tío? Este programa es surrealista, tío. Dale una tira de Ricardo, Laura. Vamos a ver. Un concejal que dice que el barco aquí en Málaga es de su prima. What the fuck? 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 ¿En plan fuck? ¿En plan fuck? What the fuck? ¿En plan fuck? ¿En plan fuck? Señor concejal… No, 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 no. Señor concejal, ¿va a venir usted? Normal, normal. No, no, no. Señor concejal, ¿va a venir usted a ver en la King's League? Eh… Primero, no soy concejal, repito. Vamos. Paquito. Paquito. No, no, no soy concejal, repito, ha dicho. No, no, no soy concejal, repito, ha dicho. Paquito también, eh. Paquito. No, repito, ha dicho afirmativo, repito. Afirmativo, repito. Afirmativo, repito. ¿Usted era militar o algo con el afirmativo, repito y todo esto? ¿Señor concejal? Como que habla como… ¡Ario, no! No es concejal, Mario, por favor. No es concejal. Es el primo del barco. Bueno, Laura, ¿hay alguien más para repartir entradas? Sí, sí, sí. Venga, vamos a repartir entradas. Ahora se está llenando, eh. Cuidado por concejal, se ha quedado… Se ha quedado el airfoil, eh. ¡Concejal! Laura, el airpod… ¡Veis a buscar el pingarillo, Laura! Por dios. Laura y el airpod. Laura y el airpod, que son caros. No, es que tenemos un problema que el airpod que se escuchaba era… Buenas. Seguimos escuchando, concejal, de hecho. ¡Cállate ahí el barrio! No te puedo creer. El señor concejal devuelva el airpod a Laura, por favor, que el micro lo tiene usted. Hostia, cómo mola esta ciudad. Ahí va, ahí va. ¿A él no? Lo tienen de vuelta. ¿Otra vez este? ¿A él no? A él la raro. Tenemos que dar, sí, que ha sido el primero. A él sí, a él, a él, a él, al entrar. A él, al entrar, al 100%. Hay mucha gente ahora, eh. Es el primero que ha llegado, eh. ¡Anaaay! ¡Anaaay! ¡Nos vemos en Malagra! Otra vez este. Otra vez este. ¿Pero qué? ¿Este que ha ido? ¿Cómo? ¿De la Fuente aquí o cómo ha ido? ¿En serio? He pegado cinco kilómetros, eh. Patinete eléctrico va a llegar a ser un móvil, eh. Corriendo, corriendo, corriendo. Estoy sudado. Corriendo en chanclas. ¿A qué hora tiene mañana esta vez? En chanclas. ¡Dande! En chanclas. Muy bien este. A 8 de mañana. Este va preparado pa tirarse ya. Bueno, Laura, alguien más. El pie, el pie. Yo lo hago, que yo lo hago. No, 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 no. Obvígalo. Sí, 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 sí. Lo hago, eh. No, 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 no. Bueno, va. ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, va, sí. Que se va al barco. Laura, quien se cuele en el barco, dos entradas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y que pagamos la multa. Hostia, se ha metido todo en la piscina. Tiene la entrada. Pero además con zapatos. Es en la entrada y se mete igual. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya tenía las entradas. Ya tenía las entradas. ¿Por qué se meten? Y tú ya tenías una entradas y una multa. Esto de Málaga… Esto de Málaga… Esto va a ser una locura. Esto va a ser impresionante, eh. Va a ser la mejor baile de vos. Va a ser la mejor baile de vos. Hay que reforzar la seguridad, eh. Va a saltar… ¿Eh? Cuando nos tiraban al río… A nosotros. Por favor. Por favor. Se lleva entradas y multa. A mí me gustaría ir a buscar a alguien que esté comiéndose un espeto para regalarle dos entradas. Lo busca Laura, pobre. ¿Por qué? ¿Cuántas entradas le quedan ahora? No lo sé. Ya no sé cuántas ha repartido. Creo que tienen cinco dobles que a la una, ¿no? Laura, cuatro dobles. A la una. Vamos a repartir uno o dos más. Venga, Laura, aquí. Laura, yo, la verdad… No, 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 no. Que se puede nadie al ayuntamiento o algo. Pero tú… Yo he llegado el segundo. Jugar al Piedra, papel, tijera… A tres. A tres. Olo, olo, olo. Aquí va a haber unas trampas de… Una trampa, no. Yo digo, va. Piedra, papel… Uy, esto ha salido del hospital, eh. Ha salido… …toma de guardia de un niño… Uno a uno. No es uno. No es uno. Bueno, vengan un momento. El que sea. ¡Vamooo! 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 Ha celebrado más Laura que el que ha ganado. A cenar, venga. ¡Laura, Laura! A cenar, eh. ¡Laura, vete para la playa! Vete para la playa, Laura, que está cerca. Que lo conozco, Málaga. Vete a la playa. ¿Para la derecha o para la izquierda? Bueno, ahí ya no te puedo ayudar tanto. Pregúntalo. Pregunta al concejal. Pregunta al concejal. A Ricardo. O a su prima. ¿Te ha devuelto el aire puto o no? Claro, eh. Sí, sí, sí. Lo de quién es el barco. Pero no lo he enviado. Mi prima ha dicho. Dos culanzos. De mi prima. A lo mejor es verdad. He pensado que no se ha vacilado. Pregunta ahí alguno de estos. Sí. Laura, que llevo aquí media hora. 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 Laura, ahora mismo es… Vamos. Prending topic en Málaga. Les quedan una localización a cada uno todavía esta noche. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Los matos! Vale. Vale. Laura, a la playa, a la playa, Laura. ¡Gerardo! ¡Dime! Diez fucking Warpies. ¿Cómo? ¡Jajaja! 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 ¡Hostia! ¿Sabes lo que es o no? Dile, explícaselo. ¿Sabéis lo que es o no? Sí. Yo veo un poco de panza por ahí, eh. Sí. Hostia, el de vos está tocho, eh. ¡Diez, diez, diez! ¡Va! ¡Ojo, a ver, a ver! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! El primero que haga diez se las lleva, va. Ese ya lleva unas cuantas. Se lleva cuatro. ¡Ojo! ¡Ojo pantas, eh! Impresionante. Impresionante. Se ha rendido rápido, eh. Hostia, este es un crack, eh. Hostia, este huela, eh. Hostia. 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 Hostia, va a acabar cabo, eh. ¡Bravo! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuckin cruz! ¡Fuckin cruz! ¡Fuckin cruz, eh! ¡Fuckin cruz, eh! Guay, 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 guay. Ahora que vaya ahí al bar a coger un fucking croissant. En el chat viven… Una mirada con la moustoleta. En el chat viven alguno que haga la celebración de Ubón, también. Así que cuidado. Quedan dos, eh. Bueno, guarda las tarjetas para la otra localización. ¡Señores! ¡Fuckin cruz! Vale, perfecto. 15.000 entradas vendidas. ¡Uh! ¡No! ¡Pero si nadie va a venir a ver la Kings! ¡Pero si la Kings está en decadencia! ¿Qué es esto? Quien la quiera, que vaya ahora a la web, eh, porque hay mucha cola esperando. Hostia, chicos, comprad entrada ya, eh. Kingsleague.pro, la tenéis en la web. Bueno, Laura, nos vemos luego en otro sitio, venga. Vale, perfecto. Vamos a cerrar la puerta y abriremos otra vez el quiénes quién. Bueno, yo aquí me puedo ir ya, ¿no? Eh, de verdad, eh, de los mejores momentos. Mira que hemos tenido buenos momentos, eh. De los mejores afters. Qué tranquilo le ha dicho. Además, ha dicho, vais a pensar que me la han chivao. ¿Veis a pensar que me la han chivao o que lo leí? No, no. El TikTok es monumental. Pero es que es una tras otra. Es la de Javi, es la de la… La fuente. Es la del concejal, la de tu prima, no sé… No, no, no. ¿Y qué diciendo WTF? WTF? No lo habéis escuchado. WTF ha quedado muy bien, eh. WTF? 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 Check. 10 fucking bonus. Bueno, vamos a ir con el lugar donde estábamos después del triple de Javi Boyer, que ha salido de la pista. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pista, pista, pista! ¿Alguien más se la quiere jugar con Javi? No, no, no. Eh, a ver… ¿Qué te puedo decir otra siquiera? Hostia, está así increíble. Si te lo chivao, entonces otra, eh. Venga, va. Ahora que ya lo puedo acertar, ¿me lo podéis decir? No. Vamos a decir si quieres. Es historia. No, no, no se lo digas. Es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. No, no se lo digas. Es siempre lo mismo. O sea, quiere fallar el primero para saberlo el primero. No, claro. Siempre hace la misma. Que no, que no. Va, va, va. Que no, que no, que no. Tiene que tener penalización por haber fallao. Cambiar la dinámica. Jerry, pero si puedes a todo el mundo bailar. No, 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 hoy no toca. Sí, sí, Gerard, sí. Hoy no toca, Javi. Vamos ahí, vamos ahí. ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, Char! 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 Es heavy, eh. Tío, es Matié. Lo he escuchao. Heavy metal, eh. Es Geneme y Matié. Geneme y Matié. A ver, siguiente pista. Venga, va. No te voy a decir, es muy heavy metal, eh. No, he escuchao. Zigarritos en el chat. No, no, es que no era ese. Vista número cuatro. Copa del Rey ha ganado una o más Copas del Rey. Ha ganado una o más Copas del Rey. Una o más Copas del Rey. Es que los profesores están escuchando. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Estáis con los micros todos, eh. Ha ganado una o más Copas del Rey, gente. Matié, Matié. Joaquín con el Valencia. Joaquín con el Valencia. Joaquín la ganó con el Betis en 2005, puede ser también. Y con el Valencia. Hostia, con el Valencia. Es Matié con los cigarros, eh. Y tiene un fotón, eh. Matié. Matié con los cigarros. Fernando Morientes. Uf, aquí se dan muchos, eh. Morientes también, ¿no? Aquí se dan muchos. Morientes también puede ser. Se dan muchos. Yo creo que se dan muchos en los cuantos. Se dan muchísimos, tú. ¿Alguien quiere mojarse o no? Muchos del malo. Claro, aquí el tema es que Copas del Rey aquí se va a pegar una limpieza de cojones. Bueno, aquí van a quedar gente que ha ganado títulos, ¿sabes? O sea… Limpiemos, limpiemos. Yo quería usar InBall, no. Hostia, Samuel. Yo quería usar InBall. Hostia, que usaba InBall aún estaba ahí. Claro. Sí, pero Copa del Rey ya… Limpia, limpia. Nadie quiere apostar, eh. Limpia, venga, limpia. Pues venga, va. Vamos a ver. No… Sí, pero ¿el que asiente que se llevaba? Un aplauso. Nada, nada. Gracias. Oye lo que queda, tú. Oye lo que queda. Hostia, pues queda, eh. Hola, sí. Llevo una camiseta de… Hostia, Gleb. La pinta afuera, eh. ¿Alexander Gleb? Hombre… ¿Quién no está? Dos. Sí, sí que está Mario. Ah. Al lado de Eto'o. Aquí. Hostia, ha habido una limpieza importante. Hostia, cómo se ha usado. Creo que ahora podemos reagrupar. Sí. De memoria, si se puede, rehacerlo. No creo, ¿no? No creo este, ¿no? No creo. No creo que me suto zil de un baile, Alberto. Bueno… Ah, pues no, no. En el siguiente podemos reagrupar. A ver, yo os digo una cosa. Mira, es que… ¡Opa! ¡Ah! 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 Sigue aquí. Sí, ves como sí que se podía reagrupar. Ya me sonaba a mí que era. ¡Y Matié! Bueno, pero… Oye, mucho Atlético ahí, eh. Sí, que el Arpique siga ahí. Ojo que se caliente el Jerry, eh. Es que no está pa' nada, Joan. Os voy a decir quién me haría más ilusión de todos los que están ahí. El Juan Genilla. Cuidado. Hostia, pero quedan varios de… Entre este… Hombrea. Y este. No, ahí dimariao de todo. Yaya Touré. Yaya Touré. Yaya Touré, eh. Yilla o Joaquín. Uno, dos. Y se va. Y se va. Y se va. Os habéis dado cuenta lo que acabo de hacer. Un cameo que acabo de hacer. A ver. No miro más. Hasta que se sepan no lo miro más. A mí me gustaría… Voy a decir una cosa… Ya está. Está caliente esto. Es que la voy a decir una cosa. Yo ya lo sé. La ves calentado, tío. Oye, un momento. Vamos a parar para recopilar por qué estamos aquí. Uno de estos jugadores va a jugar el 14 de octubre en las finales de Kings en Málaga. Tenéis ahí el faldón con la dirección, que es kingsleague.pro, con las entradas. ¿Llevamos cuántas, Gerard? Hace dos minutos llevamos 15.000. 15.000. 15.000 entradas. Hombre, por lo que he leído por Twitter, más de tres o cuatro minutos creo que llevemos. En serio, más de… Joder. Está en decadencia. Tres o cuatro… Tres mil entraditas hemos metido, eh. 300. Hostia, Málaga va a molar mucho, eh. Hostia, va a haber dos conexiones… Y os digo una cosa, luego la fiesta va a ser monumental. Hemos tenido dos momentitos de Málaga, de tres minutos cada uno y los dos… Mejor que la de Madrid. Que la de Madrid fue muy top, eh. La de Madrid fue muy top. La de Madrid fue muy top. Superar la de Madrid es muy complicado, eh. A ver, los de casa… Lo podemos hacer, eh. Mario, Gemita, que estás al partido. ¿Alguna apuesta, algún bloqueo que queráis hacer? ¿En serio no queréis mojaros? A ver, ¿cuántos quedan? Tres… Joder… Nueve. Yo voy a tirar uno, eh. 27 jugadores. Ojo, Perchita. Sí, yo voy a tirar uno. Venga. Venga. No se gana nada, ¿no? No. No. Se quiere asegurar que no la va a liar. Perchita, te ganas un Sharpie, un rotulador de estos. O un burpee. Voy a bloquear… Y ojalá jueguen troncos, porque lleguemos a la Final Four… A Joaquín. Hostia… ¡Fuera! Un el Málaga. Un el Málaga. Es decir, algo… No sé… Ya, tío, pero lo quería bloquear. El Valencia también, Sentiment… Bueno, se la juega Perchita. Yo me bloqueo Joaquín. Bloquea, bloquea a los demás. Bueno, espero que no quede eliminado ahora en la próxima… ¿Cómo ha pasado con… Ojalá que sí, ojalá que sí. Tiene Copa del Rey ojalá. Tiene con Valencia… Tiene Copa del Rey con Valencia y una foto histórica. No la busqué. Es verdad, se le veía la piquillera. Pero… Yo voy a… Se le veía la piquillera. Pero que tiene Copa del Rey con el Betis hace un año o dos, ¿no? Es Copa del Rey. Sí, la última del Betis, ¿no? Ya, sí. Si ganó con el Betis también. Y se la ganó Valencia también. ¿A quién bloquea, Martí? David Villa. ¿Cómo? No, me lo quitó. Me daba igual retirar uno que otro, pero si tú bloqueas Joaquín, yo bloqueo a David Villa. Cualquiera de los dos se me cae la polla. Hostia. Me la suda, David Villa. Sesfábrega sigue ahí, ¿eh? Hostia… Es que cómo sea Sesfábrega sigue ahí, esa… Sería espectacular. Está en Italia. Es que la de Sefsenko… Fabregas estaba ahí, todo el mundo lo decíamos… Yo… Siguiente pista. ¿Alguien más quiere jugárselo? Sí, en la siguiente sigue Fabregas. Siguiente pista. Es que me han quitado. Pista número cinco. Has ido internacional en más de seis ocasiones. Oh, Cuenca. Solo seis. Escojo. Escojo. Se va, Cuenca. Miris. Solo seis. Pero se van poquitos, ¿no? De ahí. Bueno, no te creas. ¿No? Vale, es Isaac Cuenca. No. Cuenca se va ahora, ¿no? Vale, sin coñas. Es Arbelova. Te has bloqueado, lo siento. Lo siento, lo siento. Molaría mucho. Te has bloqueado. Silencio. Nadie quiere bloquear más. Es Fosham, 100%. Limpiamos. Nadie más, eh. Desde casa nadie quiere bloquear, eh. Yuna. Ahí nos han quitado los dos. Bueno, Gerard. Podéis bloquear ahora, eh. Escripción española. Ya, pero… Bojan no. Bojan no. Bojan. No tenemos que deciros información. O sea, tenéis que saberlo. Bojan. Es cultura futbolística. Venga, Yuna, juégatela. Venga, va. Di uno. A lo mejor es Arbelova, quien es amigo de Piqué. Son conocidos. ¡Uy! 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 Juna. Joder, che. Vamos a limpiar, va. ¿Pero ha bloqueado o no? Es broma. Ha bloqueado Arbelova. Dice que broma. Bueno, pues… Es broma, es bromi. No, ya está bloqueada. Lo siento. Es broma. Ya está, ya está. ¿Eh? ¡Oh, cuenca! ¡Oh, cuenca! ¡Oh! ¡Eden Azar! ¡No, Matié! Es que es Joaquín. Es que es Joaquín. Ojo, es F. Va a ser Joaquín. Joaquín Ovilla. Tiene que ser Joaquín Ovilla. Vamos a pinchar a Espe. Uno de los dos. Bloquea, Mario. Lo dije… Que yo no puedo bloquear. Que yo quería uno de esos dos. Por orden, por orden. Que Espe quiere bloquear primero. Vamos a verla. A ver. Sí, o sea, la última vez que lo de Shevsenko también, como que había una coña ahí con Fábregas. Recuerdo que lo dije, me lo limpiaron y voy a decir que ese es Fábregas. Están activos. Bloqueado Fábregas. Fábregas. A partir de las… ¡Eh, eh! Cada uno que hagamos… Da igual quién sea. Ahora lo que hagamos es decirse Fábregas. Pues… Pero ya está ahí, ¿sabes? Si está Joti Toti. No, porque ya… Yo mis bloqueos también se han dicho. Vale, un segundo. Aquí hay Peña que no está bloqueada, pero se tendría que bloquear. Como Ramos, por ejemplo. O sea… Ramos está fuera. ¿Ramos de qué? Ramos está fuera. Mira, yo simplemente os digo que… Es parón de selecciones. Es parón de selecciones. Es parón de selecciones. Es una semana libre, aviso también. Y el Sevilla le va a decir, sí, vete a jugar con Porcinos. Parón de selecciones. A ver, y Hazard tampoco será. Porcinos tiene que clasificarse también. ¿Dónde está jugando Gameiro ahora? ¿Dónde está jugando Gameiro ahora? ¿Dónde está jugando Gameiro? ¿Dónde está jugando Gameiro? Y todos. Hace bastante que no cojo. Mario, venga, juégatela. ¿Morientes? ¡Morientes! Venga, yo me la juego con Morientes. Vale, se la juega con Morientes. ¿Quién falta por bloquear? Yo… Y no voy a bloquear aún. Adri y Romero, ¿no? Noe también, pero… Y yo… Y yo también. Se cagó. Digo una cosa, como… Hostia, es que Piqué… Como nos hagamos traído un Alexander Glepp y nos la sude, te lo juro que seríamos galácticos. Voy a bloquear a Gerard Piqué. ¡Oigo! ¿Cómo? Sí, sí. Voy a bloquear… He recibido un mensaje. Pero le quitarías puesto a Gerard Piqué a Nadir. Eh, Gerard, ¿tú crees? A ver, más de seis partidos con la Selección jugué, así que de momento creo que estoy vivo. ¡Uh! Voy a bloquear al Picas. No sé si hay casino en Málaga o no, pero… Ya, la verdad es que en la rosa de Beto… Pero ¿a quién quitas? ¿Para qué juegue? Al lado de… Pero un premio para Cacias. Al lado de Iane. David López o Gerard Piqué… Yo voy a… Yo voy a bloquear también. ¡Cero! ¡Oh! Adri. Aprieta al jugador. Si aprietas… Mi bloqueo es para… Mesut Ousil. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Historia. Ya ha apretado el jugador. Ya ha esperado que pasara algo. Sería histórico. Como la vela. Píntalo, tío. ¿Están todos bloqueados o no? No, están todos bloqueados. Pista, pista, pista. Mario ha bloqueado. Ahora falta limpiar, ¿no? Ahora hay que limpiar, ¿no? Falta limpiar, ¿no? Pero hemos bloqueado todos ya. Limpia, limpia. ¿Quién hay aquí? Yo no he bloqueado. Oye, yo no he bloqueado. Faltan Noe, Gemita y… Venga, dale, calla. Yo no he bloqueado, si me escucha. Gemita, dale. Gemita, tira, venga. Gemita, ¿cómo va la Andorra? Yo bloqueo… Yo bloqueo al Villa. No, callaros, callaros. Ya está bloqueado, Gemita. ¡Ya está bloqueado, Loco Caullou! Decimosamente. No, no se puede. No, no se puede, no se puede. Están las reglas. Va, comparte, no seas egoísta. No, bloquea a Yaya Tourette. ¿Sabes? ¿Qué? Bloquea a Eto. He bloqueado. ¿Cómo va la Andorra, Gemit? Pues no lo diga, no lo diga, no lo diga. Es que si no Piqué me va a matar. Eh, va, Eto. Bloqueo yo a Eto. To, to, to. Vamos. To, to, to. Ojalá. Yaya Tourette, ¿dónde está jugando? Nos falta Noe. Está entrenando en algún lado. Noe no tiene, creo. Noe, bloquea. Yo quería Joaquín. Quería Joaquín, pero bueno, digo Mascherano. Mascherano es. Mascherano es. Nadie ha bloqueado a Gleff. El jefecito. Y Alexander Gleff, eh. Nos la va a liar a todos. Boca pista, ¿no? Buena tolla que van a tener. Buenas amagos de tiro, Gleff. Ahora pista, 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 pista. Venga, siguiente, va. Número 6. Ha disputado un mundial y una Eurocopa. ¡Uuuuuh! ¡Oh! Mascherano no es. ¡Oh! El tema… Yaya Tourette tampoco es… El pica. Hombre… Es que es… Joaquín no es. ¿Qué pinta de ese Fábregas? ¿Hacelas lo que a tú? Joaquín no es. Joaquín no es. ¿Qué pinta de ese Fábregas tiene ese? Hostia… ¡Ay, Joaquín el Mundial, no! ¡Uy, Mesut! ¡Hausil, no! De Corea. De Corea. De Corea. ¿De quién? ¿Eres Bobo? Bobo. ¿Con la que anularon el centro de Joaquín? Bobo. ¡Ah! Joaquín estuvo en Sudáfrica o no? No, en Sudáfrica no. Pero estuvo en Corea. Eh, ¿cómo está el tema? En Corea, en Corea. Ya lo he dicho yo. Hay que limpiarlo. En Corea estuvo. En Corea, coño. Que estuvo en Corea, Joaquín. Acabo de destrozarlo. Estuvo en Corea, Joaquín. Cojones. Vale, pero escuchadme. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en Barcelona. En Barcelona, ¿no? Vale, pues ya está. Es que… Es que estoy ahora mismo de otra cosa. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes de aquí creéis que van a caer ahora? Es que no entiendo nada. Tomás Cherano… Ya hay tres jugadores ahora. Joaquín… Lo de la Europa… ¡Hombre! Di María… Di María… Los americanos. Yo creo que no han jugado mundial ni de coña. Perdona. Ya está. Es un tic-tac normal. Vamos a limpiar, venga. Limpia, venga, va. Limpia. Ostia, Perchita, pareces un chupa chup, tío. Te lo digo en serio. ¡Aguántame, Sud! ¡Aguántame, Sud! ¡Aguántame, Sud! ¡Vamos! Joaquín sigue. ¡Vamos! Vi y Joaquín siguen. ¡Vamos, Sud! ¡Vamos, Sud! Y no vale para no acertarlo. Ya ganado. Quedan diez, eh. Es Mendieta. A mí me gustaría que se volvieran a reagrupar. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Cómo que no se puede? ¡Oh, sé! ¡Hostia, ahí vas con un tono, tío! ¡Cómo que no se puede! ¡Que lo hago yo aquí en un segundo! ¡Vale, Mario! ¡Dale! ¡Va, pínchalo! ¡Hostia, que va a ser! Os digo una cosa. Solo quedan diez, eh. Dinos, dinos, dinos. Una cosa. La persona de estas diez que va a jugar en Málaga está conectado y nos está viendo ya. ¿Ahora mismo ya? ¡Vamos! ¡Hola, Oriente! ¿Cómo estás? Mendieta, ¿qué tal? ¿Cómo buenas noches? Hola. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro, Álvaro. ¡Hola, Mesut! ¡Hola, Álvaro! ¡Hola, Álvaro! ¿Podrías decir si alguien lo ha acertado? Un momento. Un momento. ¿Podríamos hacer que dijera hola esa persona? No, 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 no. ¡Sí! 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 ¡Algo, algo, algo! Es porque no sabe decirlo. Es un… Es un… ¿Cómo que lo sabe? Es un… Voy a decir… A ver, hola. O sea… Por moción en español es… ¡Hola! Pero habría que decirle. Habría que decirle. Es que no… Es que… No need to say hola, ¿ok? One second. Say hola. ¡Hola! Vale. ¿Qué hace Piqué diciendo hola? ¡Hola! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Lo ha dicho! Yo voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Ya lo sabes. Yo sé el nombre que es. Ya lo sabes. Toti. ¿Y el campeón de la que has dicho? Me lo ha dicho Uriol. Yo sé el nombre que es. ¿Te lo ha dicho Uriol? Me lo ha dicho Uriol. ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Te ha pasado mensaje? Sí. Uno de vosotros lo ha dicho. ¡Muy bien, Joan! ¡Bravo! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eres su máquina, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! Nadie ha dicho… Nadie ha dicho… Te juro que pensaba que iba a dar una voz… ¡Oite, tío! ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! ¡Vaya noche! Nadie ha dicho… ¡Vaya noche de Javi Buyer, tío! ¡Claro que no! No está siendo su noche. Nadie ha dicho Jazar. A ver, a ver… Me ha fumado el programa, tío. La de antes… En esta… No, no. En esta… Ojo Javi Buyer, que ha hecho callar a todo el mundo dos veces esta noche. A ver, a ver… Nadie ha dicho Sergio Ramos. Nadie ha dicho Jazar. El anillo… Acabo de descartar cabezas. No, Jazar lo he dicho yo. ¿Cómo? No. Yo he dicho… ¡Jazar! Tú has dicho… Nadie lo ha dicho. Yo he dicho Jazar. Yo he bloqueado a Villa, pero… ¡Ya está, pollo! He dicho Jazar. Pero lo ha bloqueado Pichat. No, pero tú no has dicho… ¿Alguien lo ha bloqueado? ¿Has dicho Pichat? ¡Pichat! 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 ¡Es Joaquín Rat! ¡Ojo! ¡Es Joaquín Rat! ¡Es Joaquín Rat! ¡Siguiente, siguiente! ¡Vale, va, va! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Siguiente, vamos! ¡Está rayado! Adri, ponte ahí por un momento. ¡Eh, eh, eh! ¡Ponte ahí en la cabeza de Rafinha! ¡Es Joaquín! ¡Es Joaquín! ¡Es Joaquín! ¡Es Joaquín! ¡Es Joaquín! ¡Es Joaquín! ¡Es la Fiore! ¡Ah, no! ¡Es Joaquín! ¡Mierda! ¿Quién ha jugado en Italia? ¡Claro, claro! ¡Es Fabrega! No estoy a punto de jugar en Italia. Bueno, Joaquín y Cesc. A ver, pero a lo mejor han jugado en Italia… ¡Fabrega también! ¿Ha jugado en Italia? ¿Es Totti? ¡Con la Selección o ha jugado en Italia en Champions? ¡Totti! 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 ¡Totti está en el país! ¡Oye! ¡Totti no jugó a los más países! Si fuera ha jugado solo en Italia, ganabas tú. ¿Pero ha jugado en el país? ¡Mierda! ¡Ha jugado en Italia! ¡Tú lee lo que quieras! ¡Es Joaquín! A ver, igualmente. Están todos bloqueados ya, ¿no? ¿Qué cojones estamos haciendo? Bueno, hombre, pero… O Joaquín o Cesc. Es Joaquín, tío. Grande Perchita. Ya tiene premio Perchita esta noche. ¡No, no! 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 ¡Lo dije yo! Lo he acertado. No estamos aplaudiendo por esto. Pues si nos estás fent de imbécil. ¡Ah! ¡Acaba de pegar otra! ¡Vamos a limpiar! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, mi mamendieta! ¡No me he engañado! ¡Mendieta! ¡Ojo, mendieta! ¡Ojo, mendieta! ¡Ojo, mendieta! ¡El underdog! ¡Qué cuidao! ¡Qué cuidao! Me ha dado algo en mi vida, chaval. Me gusta traer a tío de 50 años. ¡Ojo que el DJ le gusta la fiesta, eh! Cuidao, que el DJ mandieta. Buenas noches. ¡Vamos, acabando ya! ¿Qué tal, chicos? ¿Tres, no? Ocesc. No podemos reagrupar a los tres. Ya está, ya está. Reagrupa a los tres, Joan. Esto queda muy feo así, ahora. La finta y el sprint. ¿Cómo meto? Hay dos opciones. Tengo que decir una cosa. Tengo dos opciones. Más de 20.000 entradas. No, no, no. ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es imposible esto. No, 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 no. Más de 20.000 entradas. Son bots. Son bots. Son bots. Son bots. No me lo puedo creer. Son las 10 y 20 solo, eh. De locos. Son bots. He leído en Twitter que está en decadencia. No puede ser. Son bots. Son bots. Nadie nos ve. Ahora sí que quien esté dudando que vaya a la web esta noche. ¿Cómo puede ser? Se ha pasado más de seis meses. Ayer han pasado más de seis meses y seguimos aquí, eh. No, no, no. Seguimos aquí. Son bots. Después de la jornada dos, esto no lo ven nadie. Creo que queda una pista. Uy. Uy. Estamos hablando de la persona que va a venir. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡He escuchado a Mario! ¡No se ha escuchado! ¡Repite! ¡No! Hizo un cameo en Aida. Lista número ocho. Hizo un cameo en la serie Aida. ¡Es Toadín! ¡Es Toadín! ¡Es Joaquín Toadín! ¡Lo está escuchando! ¡Es Joaquín! ¡Joaquín! ¡Sí! ¡Eh! ¡Está le apuntado a Cesc! En realización. A ver, vamos a limpiar todo. Venga, va. ¡Como todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uno! ¡Lo sabemos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Qué? ¡Sí! ¡No ganó nada! ¡No, pero va a ganar solo la Kings Lakers! ¡Hola, Joaquín! ¡Buenas noches! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Joaquín, ¿dónde está? ¡Quítame a mí! ¡Quítame a mí! ¡Quítame a mí! ¡Joaquín! ¡Qué grande! ¡Vamos, pichas! ¡Ah! 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 Un aplauso para Joaquín Toadín. ¡Vale, Joaquín! ¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes tu equipo! ¡Ja, ja, ja! Has seguido el juego, Joaquín. Has estado un rato, ¿no? Viéndolo. ¡Sí, sí! He estado un ratito. Y lo que quería decir es que ustedes, como jugadores, tenéis poco futuro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, oye, estamos aquí para... Me has rayo muchísimo. Estamos aquí para anunciar que vas a jugar en la Kings League el 14 de octubre en Málaga. Y, especialmente en tu caso, que conoces bien Málaga. Cuéntanos un poco cómo es la Rosaleda Cuéntanos qué nos vamos a encontrar A toda esta gente que está comprando las entradas Que llevamos ya 17 o 18 mil No, más de 20 Sí, es como mi segunda casa Allí en la Rosaleda, en Málaga Viví como dos años En un sueño Como bien sabéis, aquel Málaga Hizo historia Y os vais a encontrar un ambiente Familiar De jugo, por supuesto La gente da ropa Disfruta del fútbol con familia Que es algo maravilloso Y yo creo que va a ser una noche especial Así que iremos a una casa Donde lo vamos a disfrutar Qué locura Bueno, a ver, lo tenéis aquí, preguntad lo que queráis Digo yo que esto no es como en las tentaciones Pero ha estado bien, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque él reaccionaba mucho a leer las tentaciones Cómo es tan gracioso Cómo río el puto Sí, está muy bien Lo que pasa es que ahora no puedo hablar mucho Porque ahora me debo a otra cadena Es un profesional La pela es la pela No, no, no Es un profesional Mira, mira Antes una cadena criticaba ayer a Ari Ahora Yo no salí muy bien Ahora tiene que hablar de la voz Ahora es mucho de la voz Claro, correcto De la voz De los hormigueros Claro 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 Yo de chiquitito veía ya Antena 3 O sea que Claro Es toda la vida Habías visto el bus seguramente Era un programa que hacía Antena 3 Joaquín Creo que no Joaquín, ¿has visto alguna vez la Kings League? ¿Qué sabes de la Kings League? Porque sé que te preguntaron creo en una rueda de prensa hace poco, ¿no? Si algún día jugarías ¿Qué sabes de las normas? ¿Lo has visto alguna vez? Sí, sí Sí, sí Lo he visto Bueno, de las normas Poquito Porque vais cambiando cada dos por ciento ¿Eso qué ha dicho? ¿Eso no? ¿Y qué? Vais cambiando Un poquito Bueno, fumamos un porrito Y cambiamos las normas ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pero sí Sí que lo he visto Sí que lo he visto Joaquín, ¿tienes ganas de volver a calzarte las botas o no? No Sí que me hace ilusión Porque desde que me he retirado Sinceramente Creo que no he vuelto a tocar un balón Tendremos que hacer una mini pretemporada Una mini pretemporada Que esta gente llevan un ritmo muy alto Escucha este sin entrenar será el mejor Ya verás Da igual Pero me mantengo No me mantengo en forma Spurs con Pablo Hernández No tiene hueco en tu equipo ¿Verdad? Ah Bueno, yo creo que le podemos hacer un equipo a Joaquín Sí Tú con Coro y Alberto Bueno, sí Hostia, pues yo con Gerard La verdad que siempre he tenido muy buena relación Tío Sí Y como me tenía tanto miedo Siempre Me tiraba para atrás, ¿sabes? Nunca me entraba No iba a la banda, ¿eh? Me quedaba ahí en el centro No, pero no recuerdo Yo con Gerard no recuerdo ningún pique, ¿verdad? No, la verdad que no Yo siempre he sido muy limpio Y tú también Así que Estos son otros Son otros Oye, por cierto Hablando de Málaga Hay otra persona conectada también ¿Cómo? Esto es una fumada Vamos a ver si podemos poner a los dos ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Julio! Bueno, bueno, bueno No me he cogido la raqueta en mi vida Julio La del tenis Le va a perseguir toda la vida a la del tenis, ¿eh? Julio, ¿cómo estás? Julio Buenas noches, buenas noches a todos ¿Qué vos, Joan? Tenemos de potrador ya ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien Gracias por conectarte, ¿eh? Que queríamos hablar con gente que conozcáis bien la ciudad Que nos expliquéis cómo es Málaga Y que nos vamos a encontrar allí el 14 de octubre Julio está entrenando a Valladolid Ve ahora No sé si va a poder venir ¿Vas a poder venir o no a Málaga, Julio? No lo sé Dependerá de los partidos al final Ahí con la función de entrenador Muchas Muchas fechas que me gustaría acudir a algunos eventos No puedo ir por la faceta de entrenador Entonces no lo sé Si puedo Acudiré porque Mi segunda es un aficionado tremendo No pierde ningún partido de la King League Lo ve todo Es un férmulo del fútbol Así que también tenemos un jugador Que fue nuestro jugador Que está jugando con vosotros Que se llama Iker Ah, mi equipo Iker González Está en mi equipo Mi pico uno Sí, sí, sí Y la verdad Lo que vais a encontrar ahí Es una fiesta tremenda Porque al final Málaga Es una ciudad muy futbolera La gente Disfruta mucho con el fútbol Y la verdad Con el formato que tenéis De competición Yo creo que a la gente Le va a gustar muchísimo ¿Cómo se nota que nos llevas a Málaga Por la fiesta, Jerry? Bueno, es una parte importante Ya lo dijimos Ya lo dijimos Que es una parte importante Sí, sí Muy bien, muy bien Bueno, veros aquí Después del vídeo ese Que se hizo tan viral Del tenis La verdad que Es un placer Porque Los dos años que Bueno ¿Cuántos años estuviste tú, Julio En Málaga? Joaquín estuvo dos ¿Tú cuántos? Yo tres Yo tres Yo fui uno de los primeros fichajes Que llegué Llegué con De Michele Con Maresca Llegué un poquito antes Que Joaquín Y luego ya llegó Joaquín Y toda la gente Y toda la tropa Y ya conseguimos hacer Un equipo increíble Ahí que hemos disfrutado De jugar la Champions Llegar a cuarta de finales Unas cosas increíbles Que hemos hecho Las amistades Con los compañeros Hoy todavía tengo Una amistad increíble Con Joaquín Siempre cuando nos vemos Estamos en contacto Y a disfrutar A disfrutar de las amistades Que hemos hecho en el fútbol Porque al final Eso es lo que nos queda El partido de cuartos Que mencionaste Contra el Borussia Dortmund Yo creo que debe ser Lo más fuerte Que han vivido ahí En la Rosaleda Y también duro Sí Bueno, duro fue el partido de vuelta Sí, pero no Sí Yo creo que sí Si hoy tuviera a Val Nosotros no hubiéramos clasificado Para la semana Cien por ciento Cien por ciento Claro, cien por ciento Sí, sí, sí Yo sí Yo sí Ha sido De las cosas Que más fuerte Me ha pasado en el fútbol Es que fue muy duro Yo me lo acuerdo Yo me acuerdo Lo teníais ahí en la mano Sí Porque es que Sí, lo sintimos mucho Porque A mí me cambió Pellegrini En el minuto 85 86 Y yo me veía en cuarto Y a mí no me veía Y a mí no me veía Sino que Los dos goles Fueron en fuera de juego Sí, sí, sí Fue un robo increíble Eso es Eso es ¿Y tú te acuerdas, Julio, del vestuario Que no estaba? Estaba partido, ¿eh? No, el vestuario Ha sido Parecía un entierro Porque Yo creo que Cuando ocurren cosas así Que Te quedas fuera Con cinco minutos Y el trabajo del año entero Se va En cinco minutos Al final es muy duro Fue muy duro para todos Y Yo creo que Es una experiencia Que nos llevamos de ahí Yo creo que Lo más bonito De lo que hemos vivido Ha sido esta experiencia Yo creo que Nunca se había vivido Una experiencia Si la ciudad de Málaga Ha disfrutado Es una pena Que hoy Málaga Se encuentre En la situación Que está Y ojalá Un día Podemos ver el Málaga Bien otra vez Organizado Con personas del fútbol Con personas Que le ayuden El Málaga Poder volver Donde se merece Toda la razón Ojalá Bueno, de momento Llevamos la Kings Después ya A ver si Las instituciones Consiguen Que el Málaga Pues coja otra vez El rumbo Para Primera División Porque es una ciudad De Primera Pero vamos Seguro Con un estadio De Primera Club de Primera Yo estaba ahí Tenía la suerte De estar ahí Con la Copa Davis Y con otras Cosas Y es una ciudad Espectacular Lo que nos vamos a encontrar El 14 de octubre Como vosotros decís Es un ambiente único Y a ti Julio Te invitamos Y Joaquín Pues nos vemos Ese día Ese día ahí Lo pasaremos genial Hombre, por favor Por supuesto Allí nos vemos Oye, el campo será más pequeño ¿No? Lo hacía ahí un poquito Sí, sí, sí Lo metemos dentro El campo de fútbol 7 50 metros Y piensa que las partes Son de 20 minutos No te van a tener que mover Tranquilo ¿Qué pasa Joaquín? ¿Ya no quieres jugar ¿Ya no quieres jugar A Campo Grande o qué? Ah, que tú sabes Que yo siempre he sido De Balón Arquíe Y cuando veo a la banda Ya Me cuesta un poquito Trabajo Oye, Gerard Oye, Gerard Una pregunta Dime Que yo voy el 14 A Málaga Pero tú tienes que hacer Un novato conmigo Y te lo digo aquí Delante de toda España ¿Cómo? Tú y tu amigo Estás ahí ¿Cómo? ¿El qué? Por mí Tienes el sí Y lo hacemos ¡Ay! ¿Qué es un novato? Un novato El programa de Joaquín Esta semana Joaquín, ahí estaremos Lo haremos el día que quieras Nos metemos Y la vamos a liar Parda La vamos a liar bien Ya lo sabes Nos vamos a reír un poquito Esto se graba Entiéndonos en directo ¿No? Esto se va a grabar un día Tranquilos Sí, eso se graba Son tres días y medio Grabando Nada más ¿Te ríes? ¿Te ríes? Bueno La rata, tío Ahí estaremos No te preocupes Tres días y medio Que nos vamos a pasar bien No te preocupes Bueno, señores Muchas gracias a los dos De verdad Grandes Nos vemos pronto Muchas gracias No vemos Hostia Hostia Ya lo he cerrado Ya lo he cerrado La cara La cara No somos Somos unos Mira, sanciones ¿Qué es lo que quita? Somos unos macarras ¿Saciones? Bueno Oye, tenemos a la Rosa En otro sitio de Málaga Que supongo que la habrán seguido otra vez Vamos a verlo ¿Sanciones? No, no, vamos a Víctor todavía ¿Sanciones? Qué ganas de sanciones, tío Joder, ya están rodeados de gente Ya otra vez ¡Garrosa! Pero qué malos sois Escondiendo Nosotros dos, tú Están barça Hostia, está César Una muñita, está ahí Las autoridades nos han dicho Hostia, César César, de golpe así Está muñita Se han rodeado ya A ti te quería venir, César Que nos quedemos en la misma zona Porque hay una profesión Hay una profesión aquí Hay mucha gente Navarrosa hay que poner orden, ¿eh? Hay que poner orden aquí, Navarrosa Sí A ver, tenemos Nos quedan cuatro entradas Hostia, ¿solo cuatro dobles o cuatro o dos? Carrerita O sea, cuatro Son cuatro dobles Y dos cada uno Te van a robar Hay una que se la quitaría Yo se la quitaría Hay una que se la tengo que dar al pequeño De los ministros, ¿sabes? ¡Sí! ¡Grade, Raúl! A ver, a ver Este se merece Sí, 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 correcto Bien hecho, Navarrosa Bien hecho, bien hecho Bien hecho Los niños primero He pensado Porque me ha avisado la policía Que por favor Que no se meta más gente en la fuente Entonces He pensado He pensado Hacer aquí una línea de salida Y entonces El primero que dé la vuelta Toda la catedral de Málaga Y llegue aquí Bravo Le damos Me encanta Me encanta, Navarrosa Es una carrera de 500 metros Perfecto Perfecto El del Paz El del Paz Que no te lo compito Vale, pero todos detrás de ti Víctor Navarrosa marca una línea con la mano Marca una línea Detrás de ti Eso, eso Que salgan detrás de él No le van a hacer ningún caso Sí, sí Claro Víctor, todos detrás tuya Y tú eres la línea de meta Siento que alguien se va a caer Viene el chamba A ver Que se hay la línea de meta Navarro Es que parece que no está entrando Parece que se haya desconectado el cable ¿Se ha desconectado el cable? No, no, no Estás, estás, estás Ah, estamos A ver, que pase el taxi Que pase el taxi Cuidado Usted como concejal o no concejal Ricardo Ahora la línea de salida Ahora la línea de salida Usted se pone aquí Todo el mundo Os tenéis que poner aquí Cuando pase el taxi ¿Qué es? Este Ricardo Él marca la salida El concejal marca Ah, mira Afirmativo Y este Y este chico Se llama Alberto Tengo las entradas Que ya ha comprado las entradas Pero ha venido solo a saludar Las de cuánto has comprado La de 36 La aceptada Tu novia ha comprado Muy bien Claro que sí Claro, bien hecho Estrategicamente un 10 Grande Te venía a saludar Has venía a saludar Pues muy grande Un saludo Eres un genio Alberto Te vemos ahí a 14 No hay línea recta Más pase aquí Venga, venga Ricardo Que usted marca Ricardo, tú también Ponte a correr un poco Marca la salida Pero Navarra debería ponerse No, pero recto Vale Mira, mira, mira Dale, concejal Ojo, la clásica de Málaga Que arranca en 10 segundos Espera La clásica El primero que llegue Yo me quedo en medio Espera Yo me quedo en medio Cuenta 10 segundos 10 segundos Hostia No te puedo creer Un momento Hay que marcar la línea bien Hay que marcar la línea bien Si llegamos Está bien marca Este plan es increíble Que Navarrosa es mi padre Ojo, ojo, ojo Yo lo hubiera cogido Y me hubiera ido corriendo ¿Dónde van? ¿Qué pasa? La vuelta Y está Navarrosa Hostia, ojalá te atropellen Navarrosa Y te cegues una castaña Te lo digo Que lo atropellen Que lo tiren Dejate espacio A ver el carrito Dejate espacio La cámara está corriendo Ah, pero qué Yo he estado por esa calle La que se va a la curva Que te vas a encontrar de cara Ojo, Laura ¿Esto es una fregona? ¿Qué es esto? Ah, hostia ¿Cómo que es una fregona? ¿Cómo que es una fregona? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, te han dejado las zapatillas Tira, tira malo Uno está corriendo Han perdido las zapatillas No me levanto esto Oh, oh, oh Qué paliza Qué paliza Qué paliza la catedral Es perciosa la catedral No, no, no Ojo, ojo Ojo, ojo Este chico de la camiseta blanca Este, este, este Es tuya Es tuya ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! El que va descalzo Píllate, jaguita ¡Tú! Toma, toma, toma Es tuya Sí, sí Ha corrido descalzo Mareao, eh Ha corrido descalzos. Agua, 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 que vomita. Que marco una ERIGEMELES. Agua, alguien tiene un poco de agua. 36 grados. Oye, bravo, eh. Ha corrido como nunca, muy bien. Ponte las chanclas, ponte las chanclas. No corre ni en los partidos. No corre ni en los partidos. Como te vea tu entrenador… Esto es una fumaística. Es la verdad, tío. Toma, toma. Otra agua. Otra agua aquí. Quintenbe aquí, que acaba de ganar dos entradas. Otro gramos. Ande, Navacosa. Juega, Juanita, tío. Juega, Juanita. Bueno, y ahora nos quedan dos. Ahora no sé qué vamos a hacer. Compré del aire, te voy a ganar un balón. ¿Quién tiene el balón? Aquí hay un balón. Unos shotouts aquí, en la catedral. A toques. A ver cómo… No, es que el segundo aquí no tenía… Ahora hacemos otra prueba. A ver, que esto no es el Grand Prix. Aquí solo… Esto es serio. Esto es serio, dígame. ¿Qué hacemos? Laura, Laura, nos quedan dos, ¿no? El que dé más toques, Víctor. A toques. El que dé más toques. El que dé el número más grande de toques. Venga, va. Para acabar rápido. Claro, pero es que aquí van… No, pero a ver, a ver, a ver. Un momento, Navarrosa. ¿Cuántas entradas quedan? ¿Cuántas entradas quedan? Quedan dos. Es que, Gerard, tendrías que… Mira cuánta gente tienes aquí en Málaga esperando. Tendrías que dar más. ¿Qué pasa si hay toques? ¿A dónde tendrías que dar toques? ¡Más, más! ¡Pedid más! ¡Pedid más! ¡Más entrada! ¡Víctor montando la revuelta en Málaga, bien. ¡Vamos! ¡Quitaos! ¡Baja, baja! Mira, una vez que vas. Qué putos ídolos, tío. Qué putos ídolos, tío. Bueno, ¿qué hacemos? Es que quedan dos… ¡Vamos, Garrio! ¡Vamos, Muñeca! Vamos a ir a rir esa peña. Un saludo para mi colega Alpozo, ¿vale? Un saludo para mi colega Alpozo. Un saludo para este colega Alpozo. Venga, pozo. Venga. Mira, te lo demuestro. Hostia, no se me ocurre nada que hay por ahí. Hostia, el de la bufanda, eh. Hostia, ojo, ultimate, ¿eh? Obligado a ganar un tío. ¡Equicuye, Equicuye! ¡Grandes! Gente fuerte, gente fuerte del barrio La Verdad. No como este tío que vive en todos los Juegos de Vic. ¡Madrid conmigo, Rayo! ¡Dale ahí, barrio, Andes! Rayo. La Barrosa enfoca algo por ahí, a ver qué actividad podemos hacer. Enfoca por ahí, a ver. Es que es arte ante la barra de la partidora. ¡Vamos, truco! Están las dos policías ahí, que están girando. Sí, vamos. Hostia, eh… Es que yo haría la fuente, pero no se puede. No, no, no. A la playa. A la playa. A la playa, a la playa, a la playa, que me han dicho que no, que no hay socorresta. El que vaya un policía le choque la mano, va. ¡Otra fuego! Va, el primero que vaya… No, 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 por favor, voy. Eso de detrás que han ido, han ido. No, 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 ojalá vayan ahí y hay una avalancha, ojalá. El primero que le choque la mano un policía. Vale, pero es que habría que consultarlo antes con la autoridad. No, 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 ¿por qué no? ¿Me dirás que no le puedes chocar la mano un policía? Chocale la mano, vas a ir a ir a la mano. Eso. ¿Señores agentes? No, no, no. Agente, agente. Vamos a hacer una cosa. El primero que le choque la mano a usted tiene una entrada. ¿Qué hacemos con el balón? ¡Dáselo al policía! ¡Vito! ¡Dáselo al policía! ¡Una! ¡Dáselo al policía! No nos dejan entrar. Es un maravilloso. Es que el balón, ¿qué hacemos con el balón? No, pero que es que… Se hagan unos chupados. Un balón. Una jaca. Una jaca, mira. Grande, ahí está aceptado todo. Tranquilo, no te preocupes. Mira, la camisa negra ya tiene su entrada. Navarrosa, Navarrosa. Tenemos un balón y una entrada. El primero que haga 20 toques se queda en la entrada. 20 toques. Y aquí le damos el balón. El que te lo coja de las manos primero. Vale, voy a hacer una cosa. Habría que lanzarlo al aire. Va tirarlo, va tirarlo. No, no, no. Es una boya. Alguien acaba en urgencias. Es un rollo Ramo en una boda. No hacen falta los toques. Pero yo soy muy bajito. Como un ramo, sí. Vale, pero alguien con fuerza. Pero gírate, Joan, gírate. Víctor, Víctor. ¿Puedes subir las escaleras de la catedral? Aquí, el balcón este, no. Navarrosa, el que lo coja, tiene que irseando. No, 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 se va, se va, se va. Ah, está cerrado, está cerrado. David. Ya nada, tira, tira, para atrás, venga. Volaría desde aquí. El que la coja, para atrás. Hacia atrás, una. Veme, aguanta, espera, aguanta, meto así el móvil. Vale, el que coja, el que coja el balón. No, pero que es nuestra fuerza que tiene. La cabargata de los padres, la cabargata de los padres. Chilena, Navarrosa, chilena. La cabargata de los reyes. Sin mirar, eh, calma, que hay un carrito ahí, por favor. Apartad del carro. Verás el del carro. Madre mía, la policía. Por favor. Eh… ¡Eh! ¡Oh, no, no, no! ¡Eh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Hala, oh, no, no, no! Yo creo que Málaga suspende. Está ya pasando la verdad. Ahora bien toques o no. Vamos a hablar de falta que vayas, vos. ¡Eso ha matado! ¿Quién hizo los burpees antes? Ahí está Arty. Se han hecho daño. ¿Otra vez este? Hostia, de al a los dos, el del patinete también, que se ha jodido. El de al a la hoja mire al pobre. Se le ha roto el patinete y se ha quedado sin entrada. Eso es el quinto, ¿no? Me lo creo. Antes, el segundo en chocaba de la mano de policía, el cuarto en la carrera y el segundo en los barbis. Ya tocaba. Vale, máquina. Laura, alante de los papinocas, he hecho uno. Muy bien, vente conmigo, vente conmigo. Este es el afortunado. Fue a fucking bestia. Unos burpees, unos burpees ahora. Te regalo unos burpees o nada. ¿Ah, que has traído más? Diez toques o todavía. Diez toques se lo devuelve. Este tiene el shark mentality. Ah, vale. Shark mentality como Ferran Torres. El jugante increíble. Eres un tiburón como Torres. Lo de Málaga es que no me lo pierdo por nada en el mundo. Segundo en la parte. La carrera, el cuarto y luego ya le he dicho. Que no sois actores, a que no sois actores. Que sí, que sí, que nos has convencido. Ah, no son actores. Patrimonio de la humanidad, Maragatía. No, no son actores. 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 Bueno, pues ya tenemos las entradas. Laura. ¿Dónde está Laura? La cara de César. La cara de César. La cara de César. La cara de César. Está reventada por la culpa. A todo hecho, César está ahí. Y Luna está pensando dónde se ha metido. Mira, que está esperando César, va. ¿Pero ahora qué pasa? ¿Qué vamos a hacer ahora? Aunque ven las sanciones. Despedir, despedir. Despedir, porque esto se nos va de las manos. Vale, vale, perfecto. Venga, Navarraza. ¡Bravo! ¡Vamos a despedir todo! ¡Vamos a despedir todo! ¡Malagosa! 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 Nos tenemos para el puente. Despedid vosotros. Venga. He fumado ya. Pasadlo bien. Una reflexión… Una reflexión antes de ir a las sanciones. Hostia. Madre mía, que vamos a salir en Málaga. Lo de Málaga no tiene ningún sentido. Lo de Málaga… Increíble. Es que iremos por la calle… Yo lo avisé, yo lo avisé. Están locos ahí, eh. No sé, espérate, lo voy a gastar. Están agotando yo, eh. Yo lo avisé de que en Málaga están zumbaos, tío, pero para bien. Mola mucho, tío. Zumbaos, pero para bien. Tenemos que llevar dos o tres mil, ¿no? Yo creo que tendrías que organizar el chup-chup. 150. El chup-chup ahí delante de la catedral. Bo. No, mi primo ha comprado… ¿Cuánta gente vendría, Gerard, a eso? Bueno, pues la plaza llena. Bo. En esa plaza, con la policía, con lo contenta que están… 24 000 entradas. Que venga el concejal también. Me acaba de escribir un jugador del Málaga diciendo si le podemos reservar alguna que… Ah. 24 000 entradas. Quedan 6 000 a la venta. ¡No! ¡No, no, no! ¿En serio? Pero si estaba en absoluta decadencia, ¿pero esto qué es? Es que cada vez es lo mismo, es el mismo discurso. ¿Alguien está viendo este director PURS, acaso? Si alguien nos está viendo, que ponga un… Gracias, Javier, gracias. Que ponga algo en el chat. Un corazón azul. Un corazón azul. Gracias, Javier. Hostia, lo de Málaga será un puto escándalo, tío. No, locura, locura. Ahora ya es lo de siempre, la presión por llegar… Etcétera, etcétera. No, no, yo tengo… Pero de estar, estamos todos… Por cierto, hay que hablar un momento, antes de las sanciones, del formato de las finales, que cambia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Os va a encantar. ¿Qué? Lo he compartido, porque habéis llegado tarde, con los que estaban aquí, con Julio y Romero. Va a ser cine, eh. Va a ser cine, eh. Por favor, slide, slide, slide. Pero muy guapo. Le dimos… Os lo explico, os lo explico. Le dimos una vuelta a eso de escoger el primero que escogiera. ¿Os acordáis del tema del último día, vale? Yo creo que lo tendremos que hacer rollo, profe. ¿No lo podéis poner aquí atrás y que lo explique la pantalla? Pues está bastante bien visto, sí. Os lo explicamos… Os lo explicamos mientras tanto, ¿vale? Ahí, ahí lo tenemos. En la final… Llegar, si quieres levantarte… Aquí lo puedo hablar, tengo la petaca por aquí. A ver, os lo explico, ¿vale? Tanto de Kings como de Queens es el mismo. A ver, ¿me veis bien? Por haber dado la idea, tendrás que apartar. Tanto de Kings como de Queens va a ser el mismo formato, ¿vale? Van a haber cuatro partidos en la final en Málaga, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Cuatro partidos. Ahora os lo explico, ¿vale? Para llegar ahí. Vaya. El primero del grupo A jugará contra el primero del grupo B. Tanto en Kings como en Queens. Uf, qué partida. Primero de cada grupo, ¿vale? El ganador, porque habrá quedado primero y habrá jugado contra el primero otro grupo y habrá ganado, se clasifica directamente para la final. ¿Cómo? De Málaga, para la final. Y el que pierda tiene una segunda oportunidad. ¡Guau! ¿Vale? El tercero jugará contra el tercero, el segundo contra el cuarto del otro grupo y el cuarto contra el segundo del otro grupo. Los tres ganadores y el perdedor del uno contra uno, el primero contra el primero, perdona, van a jugar una eliminatoria que serán dos partidos que van a clasificar para Málaga, ¿vale? En Málaga va a haber una semifinal, no dos, porque el evento era demasiado largo con seis partidos, lo vimos en Metropolitano, entonces pasamos a cuatro partidos, dos de Kings, dos de Queens. Una semifinal y el que gane jugará contra el que había quedado primero del grupo y había ganado al otro primero del grupo. Y será la final. ¿Lo habéis entendido todos o no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Vale? Tanto de Kings como de Queens. Me parecen muy tope, tengo que decirlo. Por lo tanto, que es una fórmula para poder tener un poquito más de tiempo y no ir tan justo en la… Para no ir tan justos en la Final Four, para hacer un poco más de show. Habrán cuatro partidos que habrá… Habrá la final directamente. Y también premias. El primero, digo. Primero, primero… Se ganaba al final, ¿no? Va directamente a la final, no a la Final Four, a la final directamente. ¿Sabes lo que me estoy imaginando? ¡Hostias! Me estoy imaginando, tío. Y me está gustando mucho. Ultimate Móstoles quedando primero, perdiendo contra el otro primero y perdiéndote de llegar, tío. Es que va a pasar, Mario. Hostia, qué mala gente eres, tío. Entonces, para que lo tengáis claro, la gente que vendrá a la Rosaleda, veremos semifinal de Kings o de Queens primero. Veremos el orden. Semifinal de Kings o de Queens. Habrá dos semifinales. Y luego lo de siempre que montamos, todo el show. Y final de Queens y final de Kings. Lo malo es que menos equipos llegan a la Final Four. Un equipo menos de Kings y un equipo menos de Kings. Pero la pregunta que yo me hago es… Claro. El que palma… Duro. Ese día jugará dos partidos. No, no, no. Esto es otro día. O sea, aquí habrá un día que se van a jugar cuatro partidos. El que pierda va a pasar de eliminatorio y aquí se van a jugar dos partidos otro día. O sea, hay dos partidos de play-off para llegar a la Final Four. Bueno, si no quedas primero, sí. Joder… Pregunta seria, ¿se mantiene el presupuesto? Porque se suman partidos. Ah, está bien visto esa rata. Esto… Había pensado ahí… Y me encanta que lo preguntes, porque tampoco lo habíamos pensado y esto es una casuística que no habíamos pensado. Dependerá de los presidentes, porque aquí todos jugáis a las mismas normas. Si queréis o no queréis… Hombre, se tendría que dar un plus. Un plus por… Lo mismo de cada partido. En verdad hay… A ver, cinco, seis, siete, ocho… Dimos cinco millones por partido, damos cinco millones por un partido más. Tendréis cinco millones de presupuesto más cada uno. Si estáis de acuerdo todos… Sí, sí, a mí sí. A ver, somos los que somos aquí, a lo mejor tendríamos que hacer una votación en el grupo. No, pero si todos… Que hubiesen venido. No, y si todos los de aquí estáis de acuerdo, hay un voto, dos votos, tres votos, cuatro votos, cinco… Hay más de seis. Xasa, ¿cómo estáis? Gemita, ¿cómo lo ves esto de que nos den cinco millones más? O diez para un trece. Gemita, ¿cómo lo ves tú cinco más? Creo que Gemita está un poco… No puede conectar porque hay momento complicado. Hay momento, jaleo. Hostia, no me digáis nada, por favor, tío. Bueno, pues lo miramos lo de los cinco millones, pero yo creo que vamos a dar cinco millones más por un partido más. Yuna tampoco ha hablado, que The Science también hay, presidenta. Eh, Yuna, ¿lo ves? ¿Lo has entendido? Yo veo todo lo que vosotros me digáis. Bravo. Perfecto, esa es la actitud. Marionetas. Otra pregunta es a nivel de calendario. Marionetas del gobierno. A nivel de calendario se modifica. Sí, y os lo vamos a pasar a los equipos. Sí. Os lo vamos a pasar. Y el viernes os lo contamos, sí. Vale. Vale, porque habrá un minuto de más. ¿Os ha gustado el modelo, si no? A todos os ha encantado, ¿no? Vale. Bueno, a ver. Veremos, ya veremos qué pasa. A ver, me gusta, me gusta encantarme. He visto que el chat está encantado. El chat, bueno… El chat está encantado porque siempre todo lo que decimos está encantado. Me falta una pantalla con el chat grande por eso. Esto molaría, eh. Habría que meterlo, esto. Hostia, no es mala idea así en un rinconcito, eh. Sí. Poner ahí todo el chat. Que vayan viéndose la gente. Que lo viésemos nosotros también. Está bien visto, Javi. Está en tu prime, eh. Para mí no para mal. Oye, estaría muy bien ir sabiendo un recuento porque llegará un punto en este programa que si sigues a atender… Se van a acabar. Quedan 5.400 ahora. No. Sí, sí. No habría que parar, eh. Es que venderlo todo en un día me aburre. Y sin anunciar ningún artista. Porque imagino que algo vendrá. Lo que vamos es que nos va a comprar más y cuando nos dé la gana volvemos a salir… Vamos, vamos. ¿Cómo la haría, eh? ¡Oh! ¡Génsalo! ¡Génsalo! ¡Dios! Y cómo le gusta al tío, de verdad. ¡Génsalo! Hacemos historia. Para quien se haya conectado tarde, están a la venta ya las entradas. Y si es que siguen… Hostia, imagínate el pobre chaval que se ha ido a dormir pronto porque estaba cansado. Mañana se levanta y dice… Y no quedan entradas. ¡Va por mis entradas! Y no quedan entradas, tío. Hombre, por eso avisamos de que salía novia a esta hora, eh. Ya, pero es que hay alguno que se ha ido a dormir, eh. Bueno, pero sus colegas… Por el examen de mate de mañana. Sus colegas de mañana… ¡Tira, tú no las tienes! ¡Tira, tú no las tienes! ¿Cómo estaba estudiando? ¡A César le gusta el formato o no! ¡Tú no las tienes! ¡Tú no las tienes! ¡Tú no las tienes! ¡Buenas, César! César lleva 15 minutos. ¡Muchas gracias! Y garros en el chat. Eh, una pregunta que ahora ya toca tema delicado de lo que os gusta, de tema ya de noche nocturno, que son las sanciones. Eh… Antes de entrar a sanciones, que no sé si César está conectado… Ahora viene, ha salido el momento, ha ido al baño. Eh… ¿Qué opináis de este fin de semana? De… De la… Tensión que… Uy, está con el móvil esto. No, 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 eh… ¿Qué opináis? Porque no hay ninguno de los que… De los que ha estado involucrado en las tensiones. Hombre, ellos están involucrados. Algunos sí, algunos sí. Bueno, todos están… Hombre, háganos involucrados, pero no ha sido uno de ellos. Hombre, yo creo que Mario… Yo creo que Mario es el primero que… No, a mí lo que me… A mí lo que me gusta… Es que gracias a esto… La gente se da cuenta de que yo… Sí que soy quejica, me quejo, pero… Yo no paso del límite. Ah. Nunca. De tu límite, ¿no? No, del límite, que se puede pasar. ¿Crees que hay gente que ha pasado el límite? Hombre, esta semana ha sido… Barrabasada tras barrabasada. ¿Tú qué harías, tú qué harías? Hombre, sanción de manual. ¿Pero qué sanción? Hombre… ¿Tipo 1, tipo 2 o te metieras una tipo 3 de…? Uf, es que hay una tipo 1 y una tipo 2, tía, eh. Hostia, pues… Creo que estamos por ahí, eh. Dos y tres, eh. Que ya te digo yo. Dos y tres. ¿Qué ganas tiene sancionar, Perchita? César grande, César. Buenas noches. Si ahora hay alguna que ojo, eh. Si lleva una hora… ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Buenas. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a… Uy, está Gemita celebrando mucho. No, tío, no me jodáis, tío. No me digáis típico gol en el 90 para ganar, que esto sería la polla. No me lo digáis, tío. Acaba de terminar el partido. Acaba de terminar el partido. Yo te podría decir… Ya sabes que has ganado. Lo tengo aquí. Hostia puta, tío. Me cago en la puta. No me digas nada, por favor. César. César. El foco es tuyo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos, chicas? ¿Qué tal todo? Aquí, encantados. Vendrás a Málaga, imagino, ¿no? ¡Ah! Hombre, claro. Una ciudad fantástica. Además… Playa solito. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí. Ahora sí. Nosotros te oímos, César. Perfecto, perfecto. Que lo que decían Joaquín y Batista, que además yo coincidí con ellos en aquella época, arbitrando a ese equipazo, y que Málaga, Andalucía, en general, vive el fútbol de una manera espectacular y lo vais a pasar de cine. Y ese solecito que vamos a tomar para mediodía ahí en la terracita, con ese especto. Le tienes que enseñar a ver cómo lo haces, ¿eh? ¿Qué te pones? ¿Espejos por los lados y tal para que rebote el sol o cómo va? Por favor. Eso es, eso es. La orientación es muy importante. La orientación de los espejos de Iker. Bueno, oye, antes de ir a lo que mencionabais de cosas que hayan podido decir los presidentes y que puedan implicar o no sanciones, vamos a cosas que pasaran en el terreno del juego y casi que os diría que antes de que repasar todo lo que hay… Para mí hay una regla que hay que cambiar, ¿eh? Bueno, vayamos… Sí, exacto. Empieza tú si quieres. Voy a empezar por Mario, que es el sábado. Ahora estoy perdido. Una regla que hay que cambiar. Propón, venga. Una casuística de que una jugadora cogió el balón en el uno contra uno en su campo y como eso no estaba estipulado en ningún lado… No lo castigo. Increíble jugada de peligro, tú. Qué peligro tenía esa jugada, tú. Bueno, a ver… Cortieron el balón y marcaste el gol. Qué peligro, tú. Vamos a ver la jugada de Laura de la Seca. La escuadra no quiere decir que lo que haya hecho la tuya esté bien o mal. Ocieron el balón. Tú. Vale, vale, vamos a analizar esto. A ver, qué peligro tiene esto. Que no es peligro. Es uno contra uno. Se piensa que es otra jugada. Que no piense tanto. Que no piense tanto. Claro. ¿Cómo que no piense tanto? No sale el balón. Claro, no sale, se ha equivocado. Ahora en serio. Y ha cogido el balón con la mano. Qué peligro tiene esta mano. ¿Qué peligro tiene esta mano? Esa es mano. Bueno… Claro que es mano, le dieron el balón a Buyer. Y nos marcaron gol. Claro, pero… ¿Qué queréis? Hay un peralti. Ah, pero pitaron la falta. Claro. Pero ¿qué queréis ahí? Se está quejando. Lo único que pitaron es… Tómate, volvemos el balón. Pero ¿qué es mano? ¡Claro! ¿Qué quieres, Roja? Y no marcaste gol. Pero ¿qué quieres, expulsión y gol? O ¿qué quieres? Quiero ver cómo ha cambiado… ¿Quieres un peralti por eso? ¿O estamos tontos, tío? ¿Quieres un peralti por eso? Además, es fuera de la área. Debería ser… No, no, no. Debería ser un doble penalti, correcto Mario. Debería ser así, como está estipulado en otros mil puntos… Pero ese no está estipulado. Por eso, pero quiero saber cómo ha cambiado esto… No, no, pero a ver… Está el balón fuera de la área. No, un momento. ¿Quién es? Nosotros intentamos, de verdad, meternos en todas las casuísticas. ¿Esta en concreto qué es? ¡No está! ¡No hay! En un uno contra uno sin porteros… ¡No hay! Que hay una jugadora que toca el balón con la mano fuera del área… La coge, la coge. Bueno, la coge, da igual. La toca fuera del área. Es que no nos lo hubiéramos planteado en la vida… Pero otro caso es si va a dirección a portería… Pero que no afecta nada. Una, una, una… Una, una… Una, una… Una, una… Es roja. Y lo que queráis. Un momento, un momento. Esto es como una mano… Vamos por orden… Vamos por orden que en casa cuesta un poco más… Oye, habéis visto al Barça. Araujo cogió un balón con la mano y no pasó nada. Se equivocó. ¿Y qué? ¿Y qué? Por eso te estoy diciendo, Mario. ¡Que te estoy defendiendo! ¡Que te estoy defendiendo, Mario! Joder. Ya, pero yo voy por Javi. ¿Qué quieres, Javi? ¡Qué quieres! ¡Qué quieres! ¡Qué quieres! ¡Por qué es loco mata! Se va a ir abrando bronca. No, pobre. Quiero saber… También te digo, en el fútbol normal no hay unos contra unos. Quiero saber si va a cambiar la norma o se va a especificar de alguna manera. No, aquí está bien hecho. Es balón para el otro. Esto es como… Se va la pelota, saque de banda y te piensas que ha salido el balón y no ha salido y lo coges con la mano. Tampoco estaba estipulado en ningún relato. Lo que pregunta Javi… Quiero saber… En qué momento, cómo se va a añadir… No te pongas nervioso, Mario. Si no te van a devolver el fuera de juego. No te lo van a devolver. No llores. Perchita… Pues tú te ves una semana cuando te pasa. ¡Opa! Aquí vas a decir algo. ¡Opa! Perchita, aquí vas a decir algo. No, no, no. Da igual, da igual. No, había dicho que ya está. Es falta, ¿no? César estaba hablando. No se puede tocar el balón con la mano. No se puede tocar la mano en el uno para uno. Pero ni para parar ni para nada. No, no se puede. Ah, ¿no? Ya está, ya está. Yo digo pulsión, eh. Digo pulsión, pero… Lo jodimos. Balón para ellos y nos marcaron gol. A ver, César. Adelante, César. Sí, no. Estaba diciendo que entiendo perfectamente vuestro razonamiento, pero hay que diferenciar cuando la pelota va hacia la portería, que evitas un gol, etc., etc., un ataque prometedor, lo que sea, que una mano lateral que no afecta a nada y que yo creo que la mesa… ¿No se oye? Aquí sí, aquí sí. Aquí sí, César. Ah, pues ojo, que en casa no se ha escuchado. ¿No? No, pero aquí sí que se escucha, eh, Mario. Creo que se escucha en el stream. No sé si se está escuchando. Vaya por Dios, vaya por Dios. Ahora sí. Ahora mejor, ¿no? Lo que decía Mario, que al final es una mano lateral, que no ofrece ninguna perversidad, no es la típica mano que va hacia la portería, que evitas un gol. Por lo tanto, yo creo que la mesa reaccionó muy bien ahí, diciendo que cuando hay una difracción, pues que el balón va al equipo contrario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que… Sí. Yo solo voy a dar una pregunta. Cuando, por ejemplo, estipulamos que si salías del área, la portería salía del área, aunque no hubiera ningún peligro, era doble penalti y tarjeta roja… Entiendo aquí… Ya no… Para mí está bien pitado, sinceramente, pero sí que habría que escribirlo. Sí, en el uno para uno se usa la mano y no es una jugada de peligro, se le devuelve el balón a la otra, por lo menos escribirlo. Perfecto. Estoy de acuerdo. Una falta es un doble penalti. Pero es que en el uno para uno… No, en este no… En el uno para uno con porteros. Es un doble penalti. Entonces, dentro de que es algo que no está estipulado, creo que mi queja tampoco es una barbaridad, o sea… No, no, no. Lo que pide Javi es lo mismo, que es que se reglamente y lo estará hasta fin de semana. No, bien, pero también entiendo… También quiero que entre la lógica de que uno diga, pues doble penalti. Si en cualquier otra casuística pasa así, ¿por qué en esta no? ¿Sabes? Bueno, yo creo que se arbitró bien, la verdad. Vale, perfecto. Porque no estaba estipulado, entonces lo que el arbitro que yo en ese momento era darle el balón, en este caso a tu equipo, y yo creo que se hizo bien, de verdad. La amarilla Vila se ganó, pero esta vale. Vale, siguiente. Oye, Mario, vamos a ver el fuera de juego famoso, infame, dejadme que diga, del sábado. Es historia, este fuera de juego. Es que hay dos… Lo veo en la pantalla grande, eh. Es que son dos, eh. Lo veo en tu pantallón, tú. Vale. A ver, vuelve, tira para atrás. Bueno, yo cuando lo estaba escuchando, no lo va a hacer. Aquí es tan fácil como decir que no hay defensa y que lo sentimos mucho, Mario. O sea, no hay otra. La liga te dice que nos hemos equivocado y no pasa nada. O sea, ahí no pasa nada. Claro que pasa para vosotros y es una putada, pero que no pasa nada me refiero… Que no nos pasa nada por reconocer cuando nos equivocamos, que ya está. Es lo que es. Sí, sinceramente. Es evidente que la liga se equivocó y en esta… Gané 3-1. ¿Eh? Gané 3-1. Que sí, pero bueno, que en esta jugada puntual, que puede cambiar el partido… Porque en ese momento creo que estabais 2-1. Bueno, no lo sé, te estoy hablando de memoria. Este era 2-2, tío. 2-2. Cambia mucho el partido, ¿no? Sí. Y luego tirar un penalti que va ganando, pues más tranquilo, claro. Pues es una putada enorme porque justo luchamos y lo sabéis. Y es la lucha eterna por intentar cada vez más… Y metemos mesas arbitrales y metemos de todo, pues… Hemos intentado aguantar, ¿eh? Porque al final llega a ser Noé, Noé… Yo la conozco, la hubiera liado… Yo por eso estoy callada y estuve callada en su día… No, no. Y sois ejemplares, ¿eh? Lo tenemos que decir que sois ejemplares. Yo mismo nada más paso, dije robo histórico. O sea… Sí, pero es muy fácil decirlo cuando has ganado… No, no. Pero cuando has perdido la actitud que ha tenido Mario… No, yo me vuelvo completamente esquizo. Esquizo, por eso, por eso. No, no. Sí, claro. ¿Pero después de esto va a haber cambios en la mesa o algo? Aquí hay un tema que es los fueras de juego y, es evidente, los hacemos a ojo. Y el ojo humano… Pero Gerard, Gerard, de toda la vida, yo creo que el fuera de juego, cuando hay duda… Deja a seguir y ya está. Sí, ya lo sabes, cuando hay duda ya lo sabes. Pero lo que quiero decir es que las líneas… O sea, nosotros no somos aún… No somos la liga. O sea, hacer una línea con todo lo que se conlleva a nivel tecnológico… Entonces, tienes razón. Es decir, cuando hay duda, lo normal es… Primero, que siga y que si es gol, pues que sea gol. Y, en este caso, pues no se pito. Ya está. Yo, sinceramente, soy partidario y a partir de ahora va a pasar y algún día me joderá a mí. Pues, para mí… Yo lo estipularía así. En caso de duda, es gol. No se pita, sí. Para mí, ¿eh? Claro, claro. Porque es mejor que luego digan… Mira, fuera de juego por un centímetro. Que tú algo lees un gol que era gol. La cosa es que no tenía ni duda. Para mí, siempre, en el fútbol, caso de duda… Claro, pero es que esto no es ni duda. Dejadme que conteste a Noe, que ha hecho una pregunta. Claro, mi duda es por qué no puede entrar la mesa en ese momento. Ah, bueno. Esa era una pregunta. Nosotros nos acercamos a la mesa y le dijimos, ¿pero cómo no podéis avisar de esto? Y dijimos, ya, la imagen era clara. Entonces, ¿por qué la mesa, si está ahí, no puede decir, oye, que te estás equivocando? Bueno, hemos empezado y lo ha dicho Gerard por decir que es un error y ya está. Claro, no hay excusas y ya se ha dicho, pero por contestar tu primera pregunta y por decirte lo mismo que hemos dicho siempre, que cuando ha pasado algo se ha hecho la misma pregunta, que es que qué se va a hacer, qué medidas se van a tomar. Y siempre hemos dicho lo mismo, que es, si las hay, que las va a haber en general, no solo por este caso, siempre para buscar mejorar, se van a gestionar en privado. O sea, lo que no hemos hecho y no vamos a hacer es crear escarnios públicos ni con árbitros ni con nadie en concreto, ¿vale? Pero que evidentemente se trabaja para mejorar. Ya sé que os reís cuando lo decimos, y lo dijimos la semana pasada, el nivel de arbitraje ha subido y esto, sinceramente, lo sigo creyendo. Evidentemente pasan cosas, lo que pasa que, bueno, ahora hay algunas que llaman mucho la atención, pero siempre se hace para mejorar, ¿vale? La calentada de Adri Contreras, ¿qué cojones fue? Bueno, ahora vamos a las calentadas, si pasamos página que entiendo Mario y Noe… Podríamos pasar página de Ultimate, con que ayer en los chicos, otro fuera de juego que tampoco fue, ¿eh? Otro gol de Alberto Bueno, que hubiera marcado cinco goles Alberto Bueno. Qué locura. Sí, este era un poquito más dudoso, ¿no? Sí, sí, entiendo que es dudoso, pero cuando hay duda, yo creo que deberíamos dejar… Sí, no, no, pero esto lo decimos a los árbitros y luego, claro, que te viene… Hostia, van con escuadra de cartabón y te meten la línea ahí… Hostia, no es fuera de juego por un dedo de un pie… Sí, luego la línea más fácil y se ve más fácil, pero joder, que dejen jugar y ya está, tío. No te estás aprovechando una jugada de dos metros. Luego, Feliu, tuvo una que fuera de juego claro, pues ya está, fuera de juego claro. Pero en este tipo de jugadas, tío… Quedan 4.500 entradas a la venta. Ahí lo quitaron. Ahí lo quitaron. Ahí era la jugada. 4.500 solo ya. Vayamos diciéndolo para los que hayan entrado tarde, que en la web ya solo quedan 4.000. Mañana, cuando os levantéis, como decía… Creo que mañana van a ver… Todo esto… Hay que acabarlas ahora. Hay que acabarlas ahora. Ya no quedan… He dicho que en todos los bloqueos, para vosotros, que se vendan tan… No jodas. No jodas. No jodas, sí. Voy a liar una histórica, voy a liar una histórica. Voy a liar una histórica. Ya se hemos querido comprar, no se ha dado ni tiempo. La mitad la han comprado. No, no, en serio. Que no, que es broma, joder, que claro que tenéis… Ah, pero ¿cuántas? Como siempre. Eres un ratulí de la hostia, eh. Ratulí de la hostia. No te quejes que me cago en la hostia, eh. No te quejes. ¿Cómo? Ratulí de la hostia. Las fiestas y todo. Las fiestas… ¿Qué? Ah, tira… ¿Qué dices? ¿Por qué has dicho el tío? Nada, nada, nada. No quiero hablar del tema. Me ha tocado los huevos. No quiero hablar. Uri, las calentadas… Si queréis alguna jugada más, pedidla. Si no, vamos a ir a presidentes. Yo, cuando pongáis lo mío… Si hay… O sea, me gustaría poner las jugadas… Vamos, pídela, pídela. Porque es un motivo de mi calentada. Pídela, pídela. ¿Qué jugada es? A ver, a ver, a ver, a ver. Tienes toda la razón del mundo. La de Juan Poc. La de Juan Poc. No, no, la de Gilles. La de la amarilla, Gilles, es de Dracal. Bueno, esa… Eso no puede ser, eh. Esa ya ni… Si Gilles va a coger la bola para ponerla en el punto… Que vamos periodo 3-2 y le dice por ralentizar el juego… ¡Coño, porque Nacho Berche se la está pidiendo! Que le acaban de meter gola a él. Pero que coge el balón y la lleva al centro del campo para sacar rápido. No, 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 no me vendas eso, por favor. Estás retrasando el juego para poder hacerse el cambio, porque no es portero. Que no, que lo iba a poner en el centro del campo. Por favor, ponedla. Vamos a ver, vamos a ver. Esa es la de menos. ¿Os dais cuenta lo difícil que es arbitrar? Dos puntos de vista… Dos posibles penaltis que… Dos posibles penaltis que… Dos posibles penaltis que… Se puede llamarte Joseja, ya me encanta. Hostia, yo no había pensado la casuística de que se quiera cambiar, claro. Fue una. Una pregunta. ¿Habéis pasado ya a Kings o estáis en Queens todavía? Estamos mezclando un poco, Yuna. A ver, las primeras quejas han sido de Queens. Yuna se quiere pirar, chicos. ¿Es por eso? ¿Es porque te quieres ir, Yuna? Bueno… No, no me quiero pirar. No sé… Pero han preguntado… Oye, Piqué, ¿seguro que no quieres saber el resultado del equipo? No, no empieces, Gemita, por favor. Ya empezarás a decirme información. No, no… Cambiamos de tema, por favor. Pero estoy muy feliz. Por favor, no, no… Pero ¿no ves que estoy feliz? ¿No ves que estoy feliz? No, no, no. ¿Y las acciones? La jugadita… A ver, un momento. A ver, un momento. Respetemos a Yuna. Yuna, ¿es porque tú tenías alguna consulta o no? Sí, yo tenía una consulta… A ver… Venga. Realmente ganamos, entonces no dije nada porque habíamos ganado. Entonces… Sin más. Pero hay una jugada que cuando… Bueno, cuando expulsan a Nuri García un poco antes… Ojo, ojo… Hay una jugadora que… Que yo creo que le hace una falta a Lidia. Le tiran de la camiseta justo antes y yo creo que… No sabes el minuto por casualidad, ¿no? Para que la podamos buscar mientras… No, porque como ganamos yo dije… Pero… Esto… Esto… Un consejo de tu amiga Gemita que es experta en enviar mails. Los lunes, si ya hay jugadas que queráis que revisemos, mandadnoslas antes, que así las buscamos. Pero bueno, ahora… Ah, vale. Yo es que esto no sabía cómo iba, porque yo realmente… No, no, no. Esta… La buscaremos mientras vamos a ver lo de Gilles, si es que tenemos lo de Gilles que no lo sé. No, pero más que lo de Gilles… Yo quiero ver la del penalti que hace poco. Pon el penalti que hace poco. Sí, sí, sí. Pon el penalti que hace poco. Quiero ver qué dice Muniz. Adri, Adri. Estoy deseando. Un momento. Pelearos. 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 Está acabando de hablar, Yuna. Acaba, Yuna. Acaba. No, que era la primera vez que yo participo en esto. Entonces, estáis diciendo… Decid las jugadas que… Pensáis que… Sí. Pues son conflictivas y tal. Entonces, yo he soltado la mía… Bien, bien, bien. Pero no la tenemos controlada. A ver si la encontramos. Sobre todo cuando hay cosas de que tú has visto algo que crees que deberían sancionar al equipo rival por X motivo, eso hay que enviarlo con antelación. Si es simplemente por… Pues yo creo que sí. Pues yo creo que no. Eso ya es tontería. Vale, vale, vale. Entonces yo… No, no. O si supieras el minuto del partido o así para ir rápido. Si no, el chat igual… Pero está bien hecho. Cuando se gana… Justo antes de que expulsaran a Nuri, pero bueno… Cuando se gana es cuando hay que quejarse. Muy bien. Venga, ahora sigamos. Martínez, dale. No sé, lo subiste tú al puto TikTok del barrio y hasta tus chavales te decían que es imposible que eso sea un penalti. He hablado con un árbitro de Primera División, así que quiero ver lo que hizo Muniz. Yo te digo la cruzada. ¿Podemos poner la imagen, por favor? Sí, te ha dicho que es todo el árbitro. ¿Podemos poner la imagen, por favor? En cualquier otro momento, creo que le ha dado primero al ZZ. Pero es que Pog tiene un 49 de pie. Es imposible que haya tolao. No poner 49, es que es una jugada… Es que da igual que… Es un poco de… Es un… Haber visto un partidito, va. Mira, mira, mira. Yo quiero ver qué dice Muniz. Solo quiero ver eso. Buen gol, eh. Esta es la que coge el balón. Buen gol, eh. Esta es la de ZZ. Esta es la de ZZ. Que la acaban de encontrar. Mira, Zenén. Le saca la amarilla por eso. Le saca la amarilla porque quiere el balón para poder hacer el cambio. Con el portero. Con el portero. Le saca amarilla por eso, tío. Le saca amarilla por eso. Pagamos la novatada del árbitro nuevo. Lolo, voy a decir una cosa. Tío, ¿cuándo se saca una amarilla por eso? Gracias, Joseja. Por perder tiempo. Te la doy. Tienes razón. Hombre, lo has visto. La de Joseja. Claro, la coge para que… Mira, mira, mira. Esta es amarilla. La llevaba al centro del campo. No, sí. Tienes razón. Aquí va a hacer el cambio. Ah, César. Adelante. Tienes razón. No se puede molestar esto, Adri. Volumen. Está claro, vas perdiendo y quieres agilizar el saque. Pero cuando un equipo recibe un gol, el que tiene que coger la pelota y llevarla al centro campo es el equipo que recibe el gol. Por lo tanto, en ese caso, pues el que va a poner el balón en arreglar el saque, sabes como te digo, el gol, tiene que llevar el balón. En caso contrario de que ese jugador pierde tiempo, ahí sí hay que ir a amonestarle. Pero el balón no lo tiene que llevar el equipo que mete el gol, sino el equipo contrario. En la final de la King, Víctor Rebó metió el gol en el último minuto, cogió el balón y lo llevó al centro del campo y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Que se establezca un criterio de cuándo es amarillo y cuándo no. En este caso, no tiene que hacer nada tocando la pelota y lo hace para hacer el cambio. Eso es. Y por favor, me muero de ganas de ver la amarilla por tirarse del delantero del barrio. Por favor. Que no se señaló. Es un defensa. Es cualquier cosa ya. Luis Fernández, no puede ser que no se señale. Tarjeta amarilla por tirarse al delantero del barrio. Vamos a verlo. Por favor, el penalti clamoroso de Joan Poc a Pau Cetacetá. Bueno, bueno, bueno. Ahí. Se va solo después de la ruletita. Esto es una jaimitada manual, eh. Se va solo, va a chutar a puerta y va a tomar. ¡Ah! Tarjeta amarilla. Estaba solo para meter el gol y le dan por detrás. Biscinazo. Sí. Da el balón y luego se lo lleva por delante. Mira Poc. Mira Poc. A una jugadora mía, la expulsaron por darle… Eso estaba mal arbitrado. Esto estaba bien arbitrado. Mira, mira, mira. No estaba bien arbitrado. Da el balón y luego le da. ¡Y se le encara! Le mete un patado por detrás y luego se le encara. ¡Por favor, levántate a ver si vamos a hacer el ritmo! Qué bien Joseja. Qué bien dirigió el partido. Qué buenas disinulaciones que dio. Bravo, Joseja. Increíble, Joseja. Pagamos la nalagotada de Joseja. Joseja está para pitar la final de la chamba. Va a ser el primer partido que he visto. A mí me gustó mucho más. A mí también, sí. Y la manera de comunicar, de hablar y de explicar. Ha habido arbitrajes que no se podía ni hablar aquí. Muñiz, ¿la has visto bien todas las tomas y tal? Porque han puesto solo esa que no se ve casi nada. Sí, lo he visto muy bien. A ver. Lo veo muy bien. Hay un choque, como bien sabes, entre compañeros. Y luego el jugador del rayo, pues, toca la pelota y la saca córner. El delantero lo hace muy bien con intención de tirarse. Pero antes de dar el balón de la pierna. Pero yo no veo penalti por ningún lado, eh. ¿Puedo leer lo que me ha dicho el árbitro de primera división? Por tirarse. Claro, claro. Conectamos el mensaje de Mateo Lagos. Vaya pedazo de libro te acabas de escribir. Igual, lo leo rápido. Árbitro de primera división, ¿vale? Para mí es penalti… Inactivo o retirado. Inactivo. Para mí es penalti. Un árbitro profesional no puede limitarse a decir… Para mí toca balón. Un penalti tiene muchos matices. Puedes sacar el balón limpiamente y derribar… ¿Me podéis dejar leer? Uy, deja la chapa. No. A ver. Quita, coño. A ver qué dice J.K. Rowling. A ver qué dice… O lo vea chapa. Puedes… Lo leo rápido, lo leo rápido. Puedes sacar el balón limpiamente y derribar después al rival. Lo cual no constituirá penalti, siempre y cuando la fuerza no sea desmedida. En este caso concreto que me pides, el jugador de azul tiene la posición… Tiene la posición ganada, tiene la posición ganada, se encuentra por delante del defensor y con posibilidad de notar, estaba solo ante portería para rematar. Pero, para intentar evitarlo, el infractor golpea por detrás en la pierna del atacante a la par que despeja el balón. Es penalti. Tocar el balón no exime al defensa de cometer infracción y más en una acción en la que existe una oportunidad manifiesta de gol. estaba solo para marcar el gol. Para despejar el balón, golpea por detrás casi a la altura de la rodilla al delantero. Infracción y, por tanto, penalti. Ha dicho lo mismo cuatro veces. Mira, mira, mira. Muñiz, te has equivocado en el stand. Agradecemos mucho el mensaje de Ari Gelli, pero no es penalti. Muñiz, va. Te he ganado con esta. Te he ganado con esta. Un abrazo a Gómez Náuer. Toda la mañana buscando árbitros de primera para que me conteste. Ya empezamos con las cabinas. Ah, no es la pelada, ¿no? ¿El qué? Quiero ver qué dice Muñiz a esto. Para eso me he tirado toda la mañana buscando... Eso que dices, Adri, que lo sabemos todos los árbitros, ya sean profesionales o no. Ahí va, toma, venga, primera. Al margen de tocar la pelota, va con todo y derriba al contrario, es falta. Pero no es el caso. Aquí toca claramente el balón y sí es verdad que hay un toque. La prioridad es que toca el balón hacia el córner. Tocca el balón, de verdad. Pues toca la pelota. Mira, está comiendo un poco el personaje, Joan. ¡Tocca el balón y se lleva la pierna! Pelota la toca mucho. ¡Lleva la pierna! La pierna un poco, pero... ¡Lleva la pierna! ¡Lleva la pierna a la altura de la rodilla! Ni le da, tío. Ni le da, bueno. Vale, pues nada. Pero yo quiero ver tu cabreo, que me parece muy gracioso. Es que lo puede tirarse así. Tenemos imágenes de Adri cabreau. El cabreo fue porque hubo dos posibles penaltis, una amarilla a Chilz, y una amarilla a Zichero que no le sacaron. Cuatro jugadas polémicas, por eso me calenté de esta forma. Le sacaron amarilla a Gabriel Zichero por tener brazos. No, no, por tener brazos. Sí, por hacerle así. Tenía que cortarle el brazo y ir sin brazos. Y le perderán a una otra. Tenía que correr así. Le perderán a otra. Le se va mi jugador, le mira y hace. ¡Túlas! 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 Y le perderán así, Gabriel Zichero. Porque el lecho de la amarilla tenía que correr así. Y estaba corriendo. Y estaba así, así. A ver, a ver, tengo que decir y le perderán a otra amarilla. Zichero cuando va al choque va a hacer un poquito de daño. Y hubo una. Hubo una. Le viene el jugador. Le mira y lo hace. ¡Potón! Y no le sacaron nada. Nada. Ha habido un momento. Y este brazo así, pam. Así, así. Al cuello. Al cuello. Al cuello. ¿Y cómo corría Zichero? Allá paz. No, Zichero. El problema es que... Vale. Le enseñan una amarilla. Es que me gustaría verlo. Le enseñan una amarilla por correr así. No, por hacer por Zichero. ¡No, por correr así! ¡Así! ¡No, por correr así! ¡Que lo pongan! ¡Que lo pongan! ¡Que lo pongan! ¡Y vas a ver cómo se han grabado así! ¡Vas a ver cómo se han grabado así! ¡Pero así! ¡Que corran así! ¡Que van a correr así! ¡Así corre! ¡Así corre! ¡Así! ¿Le enseñan por qué es Gabriel Zichero? ¡No! Literalmente, Martín, mirad cuando llegó al óvulo, ¿eh? ¡Que la pongan! ¡Que la pongan! ¡Que la pongan! ¿La podemos poner esta? La amarilla de Zichero. ¡Escursito, estoy con Adrién. Estoy con Adrién. ¡Oí va! ¡Ahí va! Vale, pues Muñez Fernández, le vamos a cortar los brazos. ¡Se mueve la jugada! No, ¿sabes por qué? Porque no es como dices tú. Mueve el brazo. ¿Sabes que los brazos al correr se mueven? ¿Cómo se mueven? ¿A esta altura? No a esta altura. No a esta altura. Está bien pitado, ¿eh? Intenta siempre un poquito. Y sale Ernesto, se la camina haciendo así. ¡Hombro! ¡Hombro! Intenta siempre un poquito. ¡Le impacta con el brazo! ¡Le impacta con esto! Y yo se la camina. Le intenta tocar así un poquito. A María, pasa a ver dónde está el defensor. Y el otro, a la que nota el contacto, pum, al suelo. Solo hacen mucho los futbolistas. Venga, sigamos. Esta pareja es revelación de la Copa, ¿eh? El otro día ya hicieron en su teatro. No, no. Martí, tu movimiento llegando al óvulo, tío. Hostia, ha sido increíble. O sea, va a ser pop el día que… La pena, la pena. ¿Qué es que se le da el voto así? ¿Qué es lo bueno así ahora? Claro. ¡Esperma Martí! Ya que Martí, mira, llegó al óvulo. Nos ha faltado… Nos ha firmatozoide más rápido. Esper Martí. Esper Martí, sí. Nos ha faltado pantalla completa ese baile, de verdad. Vamos a ver la indignación de Adri. Estras, todo esto… Me encanta que hace la de Sergio Ramos, la de… Enchame tu nombre, que no sé cómo te llamas. Ahí está, ahí está. ¿Dónde sale? ¿Alguien lo conoce? ¿Dónde sale este árbitro, tío? O sea, te lo juro. La vez que más indignado está, ya la quieren en la puta Kingsley de los cojones. Yo lo conoce. Les dejan una segunda jugada después de que se acabe el tiempo y tal. ¿Qué segunda jugada? ¿Qué segunda jugada? Otra jugada, que te den otra. Sí, sí, que te den a ti lo que quieras también. ¡Oh! ¡Oma! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Joder, estoy de coña, bro! Vamos a tomarnos los coñas. Yo no estoy de coña, tío. Yo no estoy de coña, ya lo sé, son como son. Si no estoy de coña, pues no estoy de coña. Adri, Adri, Adri. No me da risa, a mí. No, yo lo primero, pedirle perdón a Spursito, que en el descanso estaba muy caliente, ha sido muy polémica, ha sido muy polémica. Le pedís perdón por WhatsApp para los cinco millones. Bro, ha sido un partidazo, es un show esto. De verdad te lo digo, que ha sido tremendo. O sea, podemos estar orgullosos los dos de nuestros equipos y de cómo somos. Te lo digo, que eres una gran persona. ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! Y yo también a ti. Suerte a Gran Collection también, tío. Un piquito, va, un piquito ahora. Esto antes de los shotouts, claro. ¿Qué es la Kingsley? ¿Qué es esto? Es el amor y la guerra. Vamos a poner, por favor, Yuna Clark a toda pantalla. Mientras… Venga, por favor. No, sigue, sigue, Yuna, aguanta, aguanta. Qué mola. Vamos a poner aquí detrás ahora. Venga, a ver cuánto aguantas. Te vamos a dar dos entradas si aguantas. No, 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 no. Si aguanto todo el rato, ¿me dan dos entradas? No. ¡Calla, che! Puedo hacerlo, eh. Bueno. No, tú te va a poner un checkbox. No te veas obligada, si tú crees que ya es suficiente… ¡Qué, ratas! Puedes salir tranquilamente, pobre. Ya, ya, ya. Te está muriendo un poco. No te preocupes. ¿Puedes aguantar todo lo que haya programado así? Tú eres profesional. Eso le va a poner como una pubería. A ver, faltan las dos matracas finales, ¿no? Que son… Se vienen. Faltan… Yo pondría primero el de Iker, que es el más light… Ojo, César, ¿tú notas qué? Sí, ojo. ¿Cómo? Que se le ven las notas a César, que las pone delante de Móvilas. Habrá capturas, ¿eh? Y a tu… ¡Olvo, olvo! Posa, 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 posa. Que le haga un TikTok. Pasa los apuntes al Derexado de mates. Te mete un TikTok, César. Vamos a empezar con Iker, para quien no lo haya visto a estas alturas. Eh… Bueno, todo lo que dijo. No se veía en la pizarra, tío. Madre mía. Tomar por culo hasta los del bar. Por favor, árbitro… Sí, pero es que primero pega. Y luego se da mala suerte. Pues mala suerte. Eso puede quitarlo. Eso no puede ser penalti. Mira, iros a la mierda. Así de calor os lo digo ya. Dice, llega muy tarde. Iros a la mierda ya lo de la Kid Lee y todo lo que sea. De verdad, te lo digo en serio. O sea, esto no puede ser normal. Y el arte lo digo en serio. Yo lo que no entiendo para empezar es la labor que tiene el cuarto árbitro dentro del partido. Para empezar. Yo sé que no le caigo bien, porque ya hace tiempo ya que tuvimos un rifi, Rafael y yo. Pero lo que no puedo llegar a entender es que una jugada en la que el rival va a golpear la pelota, golpea, la pelota va fuera clarísimamente. Y luego, después, se choca con nuestro portero o se dan un toque, que eso sea la labor para pitar un penalti y para cargarte el partido. Así que para que él lo escuche y para que él me vea también y para que lo entienda, y no tengo ningún problema en decírselo, que lo que a mí me parece, lo que ha hecho hoy, ha sido una auténtica mierda. Se ha cantado a los partidos en mente desde el primer momento. Sí que existe. Me encanta, tío. Sí que es mejor. Sí que le pido a la delegación de la Kid Lee. Tiene que venir más. Dejadle que arbitre un partido. Sobre todo el cuarto árbitro. No quiero que me arbitre más. Esto lo hacía mucho el Real Madrid y está acostumbrado con esta escuela. Prefiero que no. O sea, no es cuestión de meterme con nadie, pero si es posible, que no nos arbitre más. Lo dice educadamente ahí, eh. Una cosa, no es por tal, pero el penalti que les pitan es muy poco penal. Y para entrar la mesa tendría que ser algo clamoroso, ¿no? Bueno, es que si estuviera Iker aquí, podríamos hablar del penalti y discutir, pero vamos a hablar de lo que dijo él, que es lo que nos ocupa y lo que ha ocupado el comité. No, pero habla del penalti. No, porque no ha venido en verdad a defenderlo. Vale, pero solo por saber la opinión de Muli Fernández, porque es que le puede pasar a cualquiera. ¿Opine César sobre este penalti? Para mí no es penal esto, la verdad. César, supongo que has visto la imagen del penalti. Sí, 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 sí. Lo he visto en directo y lo hemos visto hoy en el comité unas cuantas veces. Bueno, son jugadas un poco parecidas a lo que decía Adri, de ese árbitro profesional de primera división. Cuando un portero llega tarde, no mide bien su intención, ningún portero, como bien sabéis, quiere hacer penalti, pero el delantero pica la pelota y producto de que el portero no mida bien, llega fuera de tiempo, pues lo que hace es llevar al contrario por delante. Sabemos que el delantero, todos los delanteros no ayudan, hacen todo lo posible y más por tirarse, pero en este caso lo que valoró el árbitro es que una vez que tiró, el portero, pues con la mano, pues impacta en la pierna del contrario. O sea, pero contra el cariño, eso no es penalti en ningún lado. Se recogió el jugador y tomó, mira la escala. Y además, no es clamoroso como para que entre la mesa. Es que no había dado ni al bar. O sea, entra a la mesa de oficio. Yo te digo un poco lo que, porque inicialmente en el partido, creo recordar que el árbitro no vio la jugada, creo que el señor lo saque de puerta y luego la avisaron desde la mesa y él viéndolo en el monitor, pues lo que apreció fue eso, ¿no? De que el delantero, si es verdad, que intentó picar la pelota y que el portero ya al llegar tarde, pues llega un poco con todo y le derriba. Pero bueno, es una jugada interpretativa, está en la frontera, 50-50, y yo entiendo perfectamente que veáis que no sea penalti. Pero lo pita. Lo pita, sí, lo pita. Sí, porque bueno, es interpretativo y legal. Es decir, técnicamente lo puedes pitar. Técnicamente lo puedes pitar, ¿por qué? Porque hay un derribo con las manos. Llega tarde y lo derriba. La clásica jugada gris de toda la vida. Te puedes pitarlo y no pitarlo. No, pero es que en el fútbol hay mucho de estas. Y hay clubes que siempre se los han llevado a favor. O sea, esto es de toda la vida. Joder, las jugadas grises. Y eso es a lo que no estoy acostumbrado, ¿no, Iker? Claro, oye, si no, cámbiame el árbitro. Ya está. Bueno, pues decimos la sanción que tiene el equipo de 1K, ¿no, Uri? Oigo. Sí. Oigo. Iba a dejarlo para el final, como hacíamos antes, cuando había sanciones, que a veces hay tiempo que no las hacíamos. Pero sí, el comité ha decidido que, y recuperamos, recordad los dos tipos de sanción que hace ya tiempo, insisto, que no aparecían, que son las previstas en el reglamento, que son las graves y las leves. Hay dos tipos de sanción. Han aparecido las dos. De hecho, Romero tuvo, fue de los primeros, que recibió una de las sanciones tras el cambio de reglamento. Y en este caso el comité ha decidido castigar a 1K con una falta leve que implica dos millones del presupuesto, dos minutos con un jugador menos en el siguiente partido y dos minutos de silencio para el presidente en el próximo partido en casa de que esté. Lo celebra Martí. Hombre, es mi rival. Un poquito fuera, eh. No es por celebrarlo ni nada. De hecho, lo he defendido porque la acción me parece normal que se proteste, pero es contra mí. Yo siempre me alegraré de lo que le pase bueno a mi equipo, que el otro empiece con uno menos, pues es bueno. Hostia. Lo del silencio no se va a notar porque hay que… Uy. Sí, sí. Vale. Y tenemos el siguiente, que es el del Kun Agüero. Otro vídeo. Hablar de precisión. Esta es histórica, eh. Acaba de escribir en el grupo. Kun Agüero, un saludo. Oh, un audio, un minuto. Quiero que pongas este audio. La verdad, la verdad, son unos hijos de mil puta. Todos. Empezando por la gente que está en el bar. Me da igual, eh, que me sanciones y me den un millón, diez millones de multa, lo que quieran. Pero Piqué y Oriol deberían tener orden en ese sentido. El árbitro es, y si lo veo ahora en Barcelona, lo veo mano a mano y le digo, sos un reverendo, hijo de Remil Gran puta. ¿Por qué? Porque se ve claro que es gol. Lo hace de mala leche. No sé si hay algún beneficio o algo por detrás, pero la verdad, un desastre. Un desastre y, nada, ya la verdad que no me da ni ganas de hacer nada de la Kille. Que se vayan todos a la reverenda. Para que os deis cuenta, una jugada que es clarísimamente en fuera de juego, que no se ve, o sea, ahí no se queja. Sí, es que no queremos, o sea, no iban ni a entrar en las jugadas. Y luego, que ahí es más dudosa la jugada, pero yo creo que no entra del todo en la pelota. Pero bueno, creemos que la actitud no es la que toca, ni mucho menos, y que utiliza unas palabras que no vienen a cuento. No sabíamos el estado en el que estaba tampoco en ese momento, porque venía de... No, es que no íbamos ni a poner el audio porque es muy desagradable y, sinceramente, no apetece escucharlo, pero lo hemos puesto porque el comité lo ha estudiado, evidentemente, y no creo que sorprenda a nadie el hecho de que el comité haya considerado que esto es una falta muy grave, que implica una sanción de 5 millones, 5 minutos con un jugador menos en el próximo partido y 5 minutos de silencio para el presidente. ¿Contra quién juega? Kuni juega contra... Sainz. Juna juega contra Sainz, díselo a Grefg. La sanción. Está en el chat, lo he visto antes. Está en el chat, sí. Ah, que está en el chat. Sí, ha puesto GG ahora mismo. A las 7 de la tarde. Ah, con escribir GG. Bueno, no es lo que nos gusta, repartir sanciones, ni mucho menos. Y ya habíamos pasado página y últimamente ya no tocábamos este tema, pero, bueno, este fin de semana estuvo caldeado. Y cuando tenemos que entrar en acción, pues lo hacemos. Esperemos en un futuro no tener que hacerlo más. Ya sabéis que entre vosotros podéis insultar todo lo que queráis. Es más, es bienvenido. Pero a la liga y a los árbitros, ni tocarlos. Familia, el Macarra sigue a cero, ¿eh? Muchos que criticáis. Cero sanciones. Y campeón. ¿Y los que han tenido silencio? Dos derrotas. Dos derrotas, sí, pero campeón. ¿Tú la tienes, Sésped? No. ¿Tú la tienes, Séspedes? A uno. Martín, no le pregunto. ¡Oh, a uno! ¡Cómo me gusta la uno! A mí no me pregunta. A mí no me pregunta. Hombre, tú sí la tienes, por eso estás al lado mío. Te lo he permitido. Tú querés ser otro campeón. Otro día no tienes que dejar sentar a Smarty allí. Tiene que ser el sofá de las vedettes. Hostia, Spurs. Estás en el sofá con los dos campeones. ¿Ganas la copa? Tú ganas la copa y la celula como si fuese mío. Me encanta que un río el tío. Qué bonito, qué bonito. Esa hermandad, mira, mira. Ay, Dios. Un poco más y le revienta la cara. Con el anillo, tú. Me ha rozado. Señores, estamos en… Quedan 3.000 entradas a la venta. ¡Oh! Lo digo porque… A Johan la habrá guardado como 100. Un apretón, un apretón, va. ¿Le guardamos estas 3.000 a Johan? Sí, yo te la llena, ¿eh? Te la llena ahí, sí, ¿eh? Yo, Juan, he hablado con él esta tarde, que no se preocupe. Que va a venir y va a tener entradas. Pero yo, Juan, viene con 25, por lo menos, ¿eh? 1.000. 1.000. Dice 25.000. Si cuando va a México se lleva 30, imagínate ahí en México. Yo creo que si el día de la final alguien va a Fuenjirola, está desierto. O sea, no tiene que haber nadie. Fuenjirola, está todo el mundo. No va a superar a Omar Montes, que ya es leyenda lo que hizo en Madrid. Y la deja ahí y no la explica. No, no, explica ahora. No, no, no lo puedo decir, no pasa nada. Simplemente que, es que lo digo, respecto al día del ensayo, que fue el viernes, el día anterior a la final, que llegó Omar, que venía a ensayar su canción, que es la que lo interpretó el día siguiente. Y, hostia, que Omar ha venido con acompañantes, ha traído 100 personas. Lo juro. Omar Montes vino, un día tiene que entrar, a mí me encanta esa persona, me hace reír. Omar Montes, sí. Pero vino al ensayo con 100 amigos, 100. Buenísimo. Vamos a ver los horarios. Venga, que los hemos sacado hoy, tanto del sábado como del domingo. Y el viernes ya hablaremos. DJ Mario, los Sentimos Ultimate son humanos, versión 9.0. Por si en Queens League le queréis sancionar. Yo le sanciono. ¡Qué cabrón! Dos milloncitos, aunque sea. Omar Montes se enfadó un día con mi hermano. Ahí tenéis los horarios de la Queens Cup o Isho. A las 4 hay un X Buyerj y Jantas. Están los dos aquí. Buen partido. ¡Santes! ¡Santes! Un rayo Ultimate Móstoles, 6 de la tarde Barrio Troncas. Troncas, 7 cunitas contra 1K. Mira, los dos sancionados. A las 8 Pio Saiyans y a las 9 por fin a San Ikele. Oye, a las 9 penalti, Prezi. ¡Opa! El viernes, el viernes lo desvelamos. Piénsatelo. Vamos a ver los horarios del domingo también. Yo estoy lesionada, eh, Spence. Hoy va. Pero bueno, a lo mejor te recuperas el viernes. La clásica lesión. Se está riendo, no está lesionado. Sí, sí, contra mí no ha chutado porque estaba lesionado. ¿Dónde se cena la gemita a esta hora? En Andorra, porque en Andorra a esta hora está todo el mundo a dormir. Es que acaba de salir del partido y hay ambiente. Don Denis, ¿no? A lo mejor Don Denis te da algo de comer. El campo está un poco lejos. Tú sabes cositas, ¿eh, Gerard? Sabes cositas. No, no, no. Pero a esta hora poca cosa hay. Que no hayan chutado penalti y queda Noé… Noé ha chutado penalti. Violeta tampoco. Noé, Violeta y Luna Clark, ¿no? ¿Hay alguien más que no haya chutado todavía? Yuna se ha lesionado. Yo he tirado por Noé alguna vez. Pero Gemma… Yuna lleva dos partidos todavía. Porque te gusta tirar un penalti. Yo presidenta. Me encanta. Solo sé hacer eso. Tirarás este sábado, ¿no, Mario? El día siguiente de que salga el FIFA. Sí, seguro que sí. Sí, seguramente. Estaré por allí, Spurs, contigo. Genial. Por cierto, mañana, chicos, en mi canal. Así te os espero. Buena promo ahí, Mario. Claro que sí, joder. Para todos aquellos que preferís verlo en Twitch, recordad que Twitch barra Spursito estaremos… Es de mentira. Es de mentira. Es de mentira, pero nos vemos mañana en YouTube. Mario, ¿a qué hora sale el juego? Así, para estar atentos. Salir sale el viernes. Ah, vale, vale. Pero no hay versiones de estas que salen como antes. Mañana a las 7 en su canal. El viernes. El viernes todo, vale, vale. Mira, mira, César. Mario, mañana. Emocionando a la Champions así, random. En mi canal. Era con César. Era con César. Bueno, estos son los horarios de la King's Cup para este domingo, que también los hemos publicado. Chao, César. ¡Qué trabajo, César! Has aguantado como un campeón. Hasta el lunes. A las 4, Troncos Quijantes, el domingo. A las 5, Rayo de Barcelona, 1K. 6, Porcinos Ultimate Móstoles. 7, Unisports Science. 8, X, Buyer Pío. Y 9, Barrián. Buen partido ahí, por ahí. Hay buenos partidos. Vaya semanita, ¿eh? Porcinos Ultimate, mamá. Aquí hay algunos que si pierden esta semana… Chao, chao, ¿eh? Yo. Chao. Pero ganarás, chaval. ¿Eh? Ganarás. Sí, voy a ganar esta copa. Grábalo. Grábalo, grábalo. Voy a ganar esta copa. Voy a ganar esta copa. Yo no, los chavales. ¿Quieres ganar el MVP, entonces, Spursito? Ya lo sabéis. ¿Qué has dicho? Lo del tema MVP es quién lo va ganando. Yo, es que los… A mí me parece bien cómo están. Está perfecto. Sí, sí, sí. Nadie se quiere mojar. A mí también. ¿Qué pasa, chicos? Venga, chicos, opinad un poco. A mí me parece bien. Está muy bien, merecido siempre. No, tío, qué hijos de… No, no, no. No sé si Grefg está en el chat, si está. Que se conecte un momento, porque tenía una propuesta. Grefg ha puesto XD. Conéctate, Grefg ha puesto XD. Lo de los MVP ya lo dijimos en el… Lo de los MVP… Algunos de aquí sois unos Johnny Cagonis. Algunos de aquí sois unos Johnny Cagonis. No puedo hacer nada. Se ha perdido la gracia. Una consulta. Porque Troncos, por ejemplo, Perchita, te echaron a alguien, pero era doble amarilla ayer, ¿no? Sí, pero eso es sanción y un partido menos. Hay otras sanciones, sí. Espera, hay más cosas. Era partido ese maricón. Hostia, el chivatillo, tú, ¿eh? No, no, no. Haces bien, haces bien. Perchita. No, no, porque, digo, al ser doble amarilla, no sé si acumulan, si no sé qué. No, sí, sí. Sí, dijimos que ya todo era muy serio. Está muy cerca de Sainz. Está definido muy claramente en el reglamento, en el caso de las dos amarillas, que se queda con una amarilla, pero con un partido de sanción por la roja, pero acumula una amarilla. O sea, que sí que tiene un partido de sanción a Hitor Vives. La tarjeta roja, Luca Ribeiro de Sainz, que acarrea un partido de sanción. Es la… Bueno, no sé si… Mira, mira qué palo, mira qué palo. ¿Un cosa ahora? Mano, esa es mano, esa es la primera amarilla. Y se pone a jugar a básquet. Mira, amarilla por mano, Mario. Cortando una jugada contra el traque, sí, lo mostran todos los jugadores, sí, la verdad. Y luego metió un palazo también. ¡Ay, mi madre, tú! ¡Ay, mi madre! No le toca, no le toca, dice Hitor. Se quejó poco, Berilla, ¿eh? Gracias a Dios. Esta, recuerdo además haberlo explicado en un programa, que el criterio era este, que en caso de doble amarilla, la segunda no se acumula, pero sí que la roja incluye. Digamos, baja importante. Insisto, roja, si tenemos las imágenes también, y vamos rápido con esto, a Luca Ribeiro de Science. Está Grefg aquí. Ay, Luca, esa pierna arriba. Está Grefg ahí, mira, justo a tiempo para escuchar que la roja de Luca Ribeiro acarrea un partido de sanción. Vale. Y hay una más, hay una más que es, lástima que se haya ido César, porque sale de un acta de un... Yuna, defiende la tarjeta roja de Luca. Encárgate tú, que a mí no me respetan. Es que si yo digo algo de Luca, me banean aquí. ¿Cómo? ¡Ofa! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Jeje. Bueno. Jeje. Jeje. Jeje, got. ¿Pero cuál es la tarjeta de Luca? Eh, insisto, en el... Bueno, a raíz de una anotación en una de las actas, se ha también decidido imponer un partido de sanción a Joan Contas, TAP de Porcinos, por salirse del área técnica recorriendo hasta la portería contraria para darle instrucciones a su portero antes de tirar el penalti. Y un milloncillo. Esto es una sanción que, insisto, sale de las actas de los árbitros y es la última, porque el resto con Queen son todo amarillas y no hay nada de esta cabeza. Y escalar árboles. Tengo que escalar árboles para espiar. A ver, Grefg. Coméntame, Uriol, que he venido a tu llamada. Tema MVP, que sé que tienes una propuesta que hacer a los demás. Ojo. No, yo no tengo ninguna propuesta. Hombre, sí. ¿Has dicho que la tenías tú? Yo, sí, sí. Venga, dale, va. ¿Qué propones? ¿Cómo propones que se voten los MVP? No, no, en serio, yo he enterado porque te he escuchado decir que entre Grefg que tenga una propuesta que hacerle. No, al revés, al revés, que tiene una propuesta. Es increíble como todos aquí ponen el freno de mano. No, pero sí, mira, justo, he puesto cinco minutos viniendo en coche hacia aquí el stream de Grefg. Me ha mencionado tres veces, una para leer en directo un mensaje que le había mandado porque era privado. Oigo. Y en una de ellas ha dicho que yo dije una cosa que no dije y acto seguido ha dicho que él tiene una propuesta. Pues hazla aquí y la discutimos porque, como te he dicho, hay opción perfectamente de cambiar el formato en el que se votan los MVPs. Eh, a ver, lo primero es que tú dijiste que el formato te gustaba como está y eso es verdad, lo dijiste en un programa que estaba yo. Sí, eso no es lo que has dicho en el stream, pero sí, eso es lo que yo dije. ¿Qué he dicho en el stream? Que no se podía cambiar. ¿Qué? Que yo dije que no se cambiaba. Da igual, Grefg, no pasa nada, pero simplemente que como ha salido este tema, hablemoslo. Si alguien quiere proponer otro sistema para votar los MVPs, que esto va saliendo de vez en cuando, hablemoslo ahora. Y si hay otro sistema mejor, lo implementamos. Y si todos estáis cagaos por proponer, lo podemos proponer nosotros. Yo propongo un cambio que no gane simplemente. No, podemos hacer que las comunidades, que la votación de las comunidades tenga un peso de un 50%, un peso de un 25%. Pongamos, si no pasa nada, y hacemos votar a todos los jugadores, si a mí me parece bien también. O los capitanes, que lo ha dicho el Kun Aguero. O los capitanes, o los presidentes, lo que queráis, pero proponerlo, pero feel free, sentiros libres. Sí, pero si es una queja que lleva estando desde la... Por eso, por eso, que sí. Ya, pero ahora se lo ponemos de golpe. La libertad completa, yo creo, para decir que realmente ya los jugadores no piensan ni en el MVP. O sea, ya es una cosa como que, ¿sabes? Sí, ha perdido gracia. Yo lo digo para hacerlo de un modelo que sea simple. Porque si empezamos a poner a todo el mundo a votar cada fin de semana, al final va a ser complicado. Estás pidiendo Rivers en el chat y hice recogida de cable. Pero pregunto, ¿por qué? Porque aquí todo el mundo es que me encanta como la gente frena. O sea, en el grupo, todo el mundo tal, no sé qué, no sé cuántos venís aquí y bueno, pues ya lo hacemos la liga, no pasa nada. No, a ver, un momento, un momento. Lo primero es que no había pensado en un formato como dice Uriol, pero lo puedo pensar en un momento. Pero a mí no me gusta que se me ponga como el representante de que quiero cambiar el MVP cuando solo quiero cambiar el MVP si los presidentes están de acuerdo. No quiero ser yo el único que diga, esto no es justo. Y quizá lo he entendido yo mal y no te digo que no. Cuando he entrado en tu stream estabas diciendo, estoy intentando hacer propuestas para mejorar y tengo una propuesta. Y yo te digo, entra y cuéntala, si no la tienes, pues oye, adelante. No, 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 yo no he trabajado en la propuesta porque eso no lo he dicho en directo, pero yo creo que la comunidad tiene que tener un peso porque, bueno, es importante, creo que es guay que la gente vote. Pero luego tiene que haber una especie de jurado que pueden ser los jugadores, los capitanes, los presidentes comprometidos a que vamos a votar con cierto criterio y hacer una combinación de esas dos cosas. ¿Que la comunidad va a seguir teniendo un peso importante? Sí, y lo veo bien, pero no tiene que tener el 100% de peso. Y Rivers, recogida de cables, no aparecer, así que un saludo. Oigo, opa, opa, y solo pío, 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 a ver, ¿queréis que la semana que viene… Rivers se ofende mucho con estas cosas y no me dice nada. ¿Queréis que la semana que viene probemos que los jugadores voten, que para nosotros es muy fácil hacer una encuesta con ellos? No, pero molaría hacerlo un poco, que cuenten la mitad, otra mitad, que cuenten las audiencias. Balón de oro, que votan los capitanes y como los… Yo lo que no haría es que votara muchísima gente porque si no, cada fin de semana tenemos que perseguir los votos de todo el mundo. No, pero yo qué sé, acaba la jornada. Pero nosotros muy fácilmente podemos hacer que todos los jugadores voten. O sea, tenemos un mecanismo que los 120 jugadores de Kings y los 120 jugadores de Queens pueden votar muy rápidamente. Eso mola, eso mola. Hacemos los jugadores un 50%, porque si no al final los presidentes aquí estáis también igual, yo, este equipo, el otro equipo no. 120 jugadores que además son voto anónimo y luego la audiencia, hacemos un peso del 50-50. O si aún queréis reducir un poco más y hacerlo en tres partes, podemos hacer 33% jugadores, 33% presidentes, 33% audiencia. Es más complicado, porque esto lo tenemos que hacer de Queens y de Kings, pero es para hacerlo lo más justo posible. No tan complicado, al final son, ¿qué? Bueno, pues… Cinco nombres y uno de los cinco. Pero de los presidentes que el lunes voten aquí, que estén aquí, no perseguiremos a los 12 presidentes y si hay uno que no ha votado y tal. Los que vengan al programa, ya está. Como se ha hecho siempre, ¿no? Hacemos 33% jugadores, 33% presidentes que están el lunes y 33% audiencia. ¿Os parece bien? Sí, sí. A mí este formato me gusta, porque al final combina muchas cosas. Es verdad que el MVP quizás debería ser algo incluso más objetivo, porque corresponde a la estadística y al rendimiento de cada jugador, pero, hostia, el combinar presis, jugadores y audiencia, pues somos al final los que formamos parte de esta liga y lo veo guay. O sea, a mí me gusta la idea y el cambio. Ahora, la gente me va a ver como el enemigo de que… No, no, Grefg. No, Grefg, lo siento, chicos. No, no, Grefg, si no eres tú, si es que no eres tú, si es que… No, tampoco, eh. Es que aquí hay varios que habéis mencionado en el grupo cosas… Sí, pero somos varios, pero es como… Hostia, nunca nos hemos manifestado. Todo ha empezado porque he puesto un tuit y a partir de ahí se ha desencadenado todo, pero, hostia, ya está. Si estáis de acuerdo, a mí me parece bien, pero tiene que ser una cosa de grupo. Bueno, pues lo estructuramos de una manera, porque, claro, ¿qué quiere decir tener peso y tal? Porque lo miramos y el viernes nos lo hacemos una propuesta en base a este 33-33-33… ¿Qué numerito has dicho? Sí, además que sea ese número está bastante bien, ¿eh? No, ya no da risa, ya no da risa, venga, seguimos. Bueno, tenemos la segunda, ¿no? Pues lo hacemos así, lo miramos y para el viernes os proponemos algo, ¿vale? Vale. ¿Quién ha ganado hoy? ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado Paul Zapata? ¿El muro? ¿Y en la Queens? En la Queens estoy ahí. Claro, lo estáis viendo, a ver, de memoria no me lo sé. Esto es en la Kings, que ha ganado Paul Zapata. Mira, Hugo, en 7.000 votos, no está mal Hugo, está bien. Está bien, pero 15.000. Yo me paso en mi propio partido, ¿eh? En mi partido Alberto Bueno mete 5 goles y sale Christian Ubon. Yo tengo la suerte de tener a Ubon, que la gente le ama. ¿Cómo pasa en pillo y aniquiladores que tienen un público que es espectacular y que se le ocurra mucho? Pero al final el MVP, o sea, Alberto Bueno lleva cero MVPs, creo, en la Kings League, me parece. O sea, hay un tema también y es que el MVP creo que está corrupto, por llamarlo de alguna forma, desde la votación del chat de Twitch, porque ahí ya haces que el que salga de cada partido 100% lo decide el público. Entonces si lo trabajamos bien habría que trabajar desde el inicio. Pero Alberto Bueno no está para votarle, porque la gente no le ha puesto en la votación previa. Ese es el problema, que no estamos votando… Al respecto, bueno, con 4 o 5 goles, perdón. Es que no estamos votando al jugador más querido. Estamos votando al jugador Mos, Balú, o algo que creo que es así, el MVP. Entonces, claro, lo pones en un minuto en el que ya 100% la gente tiene la decisión en el chat y además en un minuto en el que a lo mejor quedan 4 minutos que otro jugador marca un gol doble y por él se gana el partido. Es complicado. Esto, Grefg, pasa en la Liga, en la Champions, en todos los partidos y en todas las competiciones. Tú si quieres tener un MVP que justo al acabar el partido tiene que hacer unas declaraciones y dan el MVP, pues las votaciones se paran cuando quedan 2 o 3 minutos. Si tienes la mala suerte de que metes un gol en el último minuto y que por ese gol eres la estrella, pues hay veces que no sucede. Yo aquí, así como te digo… No me refiero a la hora de seleccionar, sino que ahí ya el voto es 100% de la gente. Entonces puede salir un MVP del partido que no se lo merezca, sino que sea el más querido. Como por ejemplo el caso de Ubón con Alberto Bueno, que ha puesto Mario. Totalmente, pero sí estoy de acuerdo. Aquí el tema es que así como podemos implementar un formato como el que estamos discutiendo ahora para el viernes, para lo que sería el MVP de la jornada del lunes, este MVP del partido para tener un MVP ya, porque se le tiene que dar el trofeo con el sponsor, etc. Es complicado, si no es con la votación de Twitch, buscar otra manera, porque tendrías que implicar no sé a quién, a los presidentes, a los que estuvieran por ahí, pero es que tendríamos que ir partido a partido y es una locura. Y los jugadores… Es que es complicado hacerlo de otra manera ese, la verdad. Y si pudiéramos tener, que la gente pudiera votar a todas las opciones posibles de todos los jugadores, pero es que ya sabemos cómo son las votaciones de Twitch, de Twitter y de todos los lados, que creo que solo puedes poner a cuatro, cinco, no sé cuántas opciones. Pero tampoco es plan de que Grefg quede como el malo, porque tú te metes a un tuit de las votaciones y es pelea de unos con otros, de ya se sabe quién va a ganar, el otro dice, pues díselo a tu comunidad y todo el rato. Pero Mario, que aquí nadie es el malo de nada, o sea… He dicho a Grefg, se lo he dicho a Grefg, porque esta tarde ha estado hablando de este tema y para sacar el tema de alguna forma o de otra… Mentira, soy el villano, me la pela, venid a mi Twitter, va, destino cositas. Soy el villano, sí, soy el villano, va. Venid a mi canal. Bueno, eh… Bueno, ha sido un programón, eh. Sí, yo es que me he quedado sin batería, no sé cómo vamos de entradas, no sé si tenés tú, me he quedado sin batería, no sé si… Sí, yo tengo batería. ¿Has habido de todo, tío, lo he olvidado? ¿Has habido de entradas a esta hora antes de cerrar? A ver, espérate, porque… No creo que se hayan agotado, ¿no? ¿Hemos vendido todo en la… en Malaga, en serio? Yo, con la decadencia que estamos pasando, si hemos vendido más de 2 o 3 mil estaré contento. ¡Qué pesado, tío! No, estaré contento. A mí Galán RM me ha dicho que la Kings League está en decadencia. Quedan 1.500 en trastro. ¿Quién va a ir a Malaga a ver la Kings League? ¿Quién va a ir a Malaga a ver la Kings League? ¿Quién va a ir a Malaga a ver la Kings League? ¿Cuántas han vendido, Gerard? ¿Cuántas han vendido? Quedan 1.500, se han vendido 28.000. ¿En un día? ¿En un día? ¿Qué día? ¿En una hora? ¿En una hora? ¿En dos horas? ¡Decadencia! ¿Cómo vamos a vender 28.000 euros en dos horas? ¡Viva Malaga! ¡Viva Malaga! No engañáis a mi padre, hombre. Te digo locura lo de Malaga, eh. Malaga está lleno de MVP. Está la gente… Navarro está flipando. Está la gente caliente. Será una barbaridad eso, chavales. ¿Qué le parece a Malaga este sistema de votación? No te la pagas. Yo os digo una cosa. Yo el 11 ya estoy ahí, eh. Con el puente el 12, el 11 ya estoy ahí, eh. Yo del 11 al 15 me ven en Malaga. Cuatro días. Bueno, bueno, bueno. ¿Invitamos a mi padre a Malaga? Sí. No, yo… Tendremos que jugar aquí unos partidos. ¿No antes, Joan? Yo del 11 al 15 estoy ahí. Antes del 11 ya se habrán jugado los partidos. Yo el 11 es miércoles. ¿No volverás a venir? ¿No volverás a venir? ¿Vos traes en el Cupra, Joan? El 11… Sí. Se acaba el playoff ya. Y ya no hay más partidos. Pajarito para Malaga… Te pegas un marbellazo histórico, ¿no? Te pegas un marbellazo histórico, ¿no? Ya no… Eh, ya no me veis por aquí. Y luego ya me voy de vacaciones… Te pegas un marbellazo histórico, eh. De manual. Increíble. ¿Cuál te mola? Hay que meter varias vacaciones. Otro nivel. Hay como uno de estos que está en la playa que va mucho Haaland. Está muy bien. Vamos a tocar todos. Mucho Haaland. Mucho Haaland. Marbella está a punto de quitarle el sitio de Ibiza. Ya muchas cosas. Sí, sí. Se lo ha comido histórico. Mucha gente que antes va a Marbella que a Ibiza. Tampoco os paséis. Tampoco os paséis. Ahora tenemos el debate aquí de las distintas turísticas. Bueno, señores, tú, nos vemos. Espera, espera. A lo mejor hay gente que no se ha enterado del notición de hoy también. A ver. Lo de Joaquín. Hay que reconocer a la gente. Es verdad, es verdad. Grefg… A lo mejor hay gente que no se ha enterado. Joaquín va a jugar en la Rosaleda con uno de los cuatro equipos en la Fórmula 1. ¿De la Fórmula 1? ¡En la Fórmula 1! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De la Final Four… De la Final Four de Fórmula 1. De la Final Four y de la Fórmula 1. ¡Qué programa! ¡Hostia puta! ¿Qué hacen enfocando las covas, tío? ¡Cuánto programa de Fórmula 1, chicos! En la grada… ¡No! En el palco de la Rosaleda viene Totti. También es la noticia de la Rosaleda. Sí, la noticia de que se la han filtrao a Javi… No, no. Se lo han dicho antes de… Yo creo que se la han filtrao a Adri Contreras, que se lo ha pasado a Javi… Viene Totti, viene Totti. Viene Totti, también. Viene Uriol. Bueno, señores, nos vemos el viernes. Programón. Nos vemos en Málaga, el día 14. Vamos ahí, grande. Adiós, un besito. Chao, chao. Adiós. ¿Qué programa? Vamos ahí. Ya ha sido una barbaridad. Ahí. No voy a haber mis… ¡Ahí está! ¡Liñárez! ¡Foy el balón! ¡El balón al travesaño de Liñárez! ¡Oh! ¡Gol! ¡Pero esto que es! ¡Esto es el Cumbra Arena! ¡Foy el Copacabana! ¡Si para allá somos joya! ¡Qué remate del chileno de Dani Lillárez! Partido con mucha intensidad, recuerden. Tiene… La carta es comprada. ¡Scientist! ¡Disparo! ¡Gol! 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 ¡Pupazo de Alba! ¡Si no está claro esta Alba! Se avienta Joan Poc. Aquí viene Joan Poc. Desde Sainz. Y también del X Buyer, la bola para Pablo Hernández. Este es buena. Sigue Pablo el capitán. ¡Golazo, no! ¡Golazo, no! ¡Sica la base! ¡Vamos! Va a ir Clara Carmona. Ahí va Carmona conduciendo. Clara Carmona, Clara Carmona, vaga. Clara Carmona, la pica. ¡Preciosidad de definición! ¡Espectacular, Clara Carmona! De momento la quiere devolver Aitor Ríos para Verdú. ¡Verdú, gol de Verdú! ¡Vamos! ¡Aitana, Mar Serracanta, Papío, va Mar! ¡Pase con el exterior! ¡Serracanta! ¡Gol! ¡Puñanle luz desde el núnel! Intenta el pase de entre líneas. Juanma, ojo porque robó a Lech. ¡Se le fue y el rebate de Conor! ¡Gol! ¡Gol, Lechko! ¡Gol, Lechko! Jugada Mar Serracanta, Berta Velasco, Sara Mérida. Jugada en laboratorio. La tiene Mar Serracanta, no le salió. ¡Que sí le sale! ¡Viene Berta, centro de sur, de remate! ¡Gol, Lechko! ¡Gol, Lechko, Gol, Lechko! ¡Gol, Lechko! ¡Naaaa! Nadie le sale a presionar. ¡Valiente disparo, Berchelo Repene! ¡Atención! ¡Cuatro contra dos! ¡Aquí viene Eriquiménez! ¡Y gol! ¡Dios, qué brazo! ¡Se te levanta! La pared no se termina de construir. Le faltó cemento. Aquí viene Aronei. Aronei la lleva. Esta es buena para Sayas. Aronei. Aronei en el área. ¡Remate de Oroja! ¡Culazo de escándalo de Aronei! ¡Se llevó a todo el mundo en el camino por delante! ¡Gol, Lechko! Aronei.